Cuando yo me pongo como centro del universo y se me dice que yo tengo derecho a ser feliz y que si no soy feliz no soy suficientemente bueno, cuando esto es la primera vez en la historia que esto está pasando, quiero decir, si miramos el lapso de tiempo desde los primeros homínidos hasta ahora, este derecho a la felicidad ¿cuánto tiempo tiene? ¿20 años, 30 años? Víctor, ¿qué tal? Joder. ¿Cómo estás? Va, aquí, bien, tranquilito. ¿Por qué dices joder? Bueno, porque, hostia, me hacía ilusión me hacía ilusión venir a verte, o sea que para mí es un hito, es un hito interesante venir aquí a tener una conversación Pues yo me alegro mucho de tenerte, también tenía ganas de hablar contigo, te agradezco precisamente el interés que has mostrado en venir y además me han dado buenas referencias sobre ti porque cuando vi que tu libro lo había presentado Luis Muiño, digo, hombre, Luis, mi amigo Luis entonces le escribí y digo, me ha dicho Víctor de venir a lo que tú digas, ¿tú qué opinas? y me contesta, es un puto crack Bueno, ves, lo bueno de tener amigos es eso, ¿no? Que te hablan, hablan bien de ti la verdad es que tuve la gran suerte de que Luis me presentara el libro aquí en Madrid y fue maravilloso porque nosotros tenemos una amistad virtual es decir, nosotros nos habíamos conocido a través de las redes cuando salió mi libro fui a presentarlo a la televisión de Cataluña y entonces me dijeron, oye, mira, vamos a hacer entrar un psicólogo que es muy conocido y esto, si no te importa, digo, no, 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 ¿quién es? y me dice, ah, pues va a entrar en directo Luis Muiño digo, hostia, pero si es muy amigo mío quiero decir que tenemos buena relación virtual entonces cuando me proponen hacer la presentación del libro aquí en Madrid pues le dije a Luis, oye, sería una buena oportunidad si puedes venir y nos desvirtualizamos y entonces nos fuimos a la Plaza Mayor a tomar unas cervezas y un bocata de calamares porque yo venía, ¿sabes? con la idea de comerme un bocata de calamares en Plaza Mayor esos viajes que haces, ¿no? pensando cuando llegue allí lo primero que voy a hacer es comer tal cosa exacto, dije, no me voy a pedir la relaxing cup of, ¿no? de café con leche, pero el bocata de calamares sí y entonces estuvimos tomándonos un par de birras, Erich y yo antes de la presentación y fue una conexión maravillosa con él como si te conocieras de toda la vida es decir, todo aquello que habíamos hablado, si quieres, en la virtualidad a través de las redes sociales, etcétera correos electrónicos hostia, todo aquello cogió un cuerpo muy guapo con él, ¿no? empezamos a hablar conectamos mogollón en... sobre todo a nivel, si quieres, teórico ¿no? ambos somos psicólogos y trabajamos de una manera bastante parecida con lo que fue maravilloso y llegamos a la presentación un poco colocaditos de las birras que nos habíamos tomado y entonces la cosa fluyó de coña y tuvimos una presentación, la verdad, maravillosa hay un punto justo del alcohol que dices, esto me viene bien bueno, lo que se le llama el puntillo esto no me sienta mal porque me da un poco de arrojo pero me mantengo lúcido para hacer la... incluso un punto de brillantez porque seguir a Luis no es fácil quiero decir que Luis es un tío con un discurso brillante y entonces hubo gente que me dijo hostia, te va a presentar el libro Luis Muñoz como diciendo te va a dar te va a hacer sombra, ¿no? porque es un tío elocuente un tío que sabe explicarse muy bien un tío que conecta con la audiencia maravillosamente y vamos, me lo puso en bandeja y esas dos cervezas nos ayudó, yo creo, ¿no? a tener ese flow que mucha gente pensó hostia, sois amigos de toda la vida, ¿no? y en realidad esta sensación a veces de hermanarte con alguien, ¿no? de hermanarte con alguien esa es mi experiencia con él, sí y entonces tenéis una forma de ver la psicología y vuestro trabajo muy parecida, ¿no? es como que ahí hubo flechazo sí, hubo flechazo ya previo a esto quiero decir, en el sentido de que cuando hemos hablado de psicología y hemos hablado de cómo trabajar con las personas pensamos bastante parecido, ¿no? bastante parecido teniendo en cuenta bueno, que somos psicólogos que nos hacemos cargo del sufrimiento de las personas que de alguna manera estábamos evitando tanto él como yo este discurso banal a veces que aparece en la psicología divulgativa, ¿no? esta cosa de que todo va a ir bien de que tienes que pensar siempre en positivo y yo creo que en ese sentido encajamos muy bien él y yo una de las cosas que más me ha interesado de ti es tu pasado como boxeador y cómo te influye eso a la hora de afrontar la psicoterapia bueno, para mí el hecho de haber sido boxeador claro, es un hecho diferencial, ¿no? es un hecho diferencial con otros psicólogos que puedan haber la verdad es que sí mi padre siempre pensó que sería un desgraciado porque hacía boxeo en una época ahora está de moda y todo el mundo hace boxeo, ¿no? todos los famosos todos los famosos hacen boxeo y bueno, y entonces en aquella época estaba muy mal visto, ¿no? estaba muy mal visto y mi padre decía hostia, con esto no vas a hacer nada no sé qué bueno, yo la verdad es que tuve una carrera de kickboxer, ¿no? mi especialidad en kickboxing bastante notable hice muchos combates fui bastante conocido me di vuelta al mundo, ¿no? y aprendí mucho de la psicología humana porque yo no era un púgil demasiado fuerte es decir, no tenía físicamente muchas cualidades no era demasiado rápido ni demasiado fuerte y entonces mi trabajo era mucho táctico quiero decir yo tenía en aquella época no era como ahora que hoy en día los chicos pueden verse en YouTube, ¿no? puedes ver con quién vas a pelear da igual aunque sea el chaval del barrio ya tiene subido a YouTube en combate, ¿no? en aquella época ibas un poco a lo que te encontrabas, ¿no? entonces te podía salir un bicho malo como te podía salir un fácil y teníamos siempre un par de asaltos tácticos, ¿no? como a ver este de qué va y esto me todo lo que era el previo al combate, ¿no? el pesaje los encuentros con esta persona antes de la competición o sea, todo esto a mí me resultaba muy interesante el análisis ¿no? del comportamiento de, diríamos de mis oponentes ¿no? y eso me sirvió mucho y luego cuando yo ya fui entrenador utilizaba también como muchos planteamientos estratégicos ¿no? con mis deportistas pues para que tuvieran resultados deportivos buenos de tal manera que claro, ahora que soy psicólogo pienso si yo no hubiera hecho esto yo no podía trabajar como trabajo este planteamiento estratégico de un caso yo pienso muchas veces cuando una persona me cuenta un problema yo estoy pensando en el problema como si fuera un combate entre comillas ¿no? un combate que hay que resolver y hay todo un planteamiento táctico de cómo vamos a ir abordando la dificultad de la persona ¿no? y cuando combatías en algún momento le encontraste utilidad o empezaste a utilizar la intimidación mental a mí me resulta muy interesante el caso más notorio y nunca mejor dicho y conocido ahora mismo es Conor McGregor como se metía en la cabeza de los oponentes antes de las peleas pero se me ocurre otra persona otro luchador que se llama Alex Pereira que hacía exactamente lo opuesto no es que lo hiciese es que la personalidad de este hombre hace que parezca un androide parece que no tiene sentimientos parece que no hay el más mínimo atisbo de miedo ni de ninguna otra emoción en los momentos previos al combate y eso también puede ser un factor intimidatorio entonces es muy interesante sí lo que pasa es que en el fondo es marketing sí también claro es decir que si tú paras a pensar y haces todo lo que va a hacer todo el mundo ¿no? por ejemplo hoy en día todos hacen lo que hacía McGregor hace 10 o 15 años claro entonces todo el montaje ya es lo mismo ¿no? es como todos los copies se parecen a Ezra Bravo ¿no? pues todos los todos los peleadores se parecen un poco a este tipo de claro yo vengo de una época donde quizá todo este marketing era menos menos espectacular y siempre yo he funcionado un poco como diciendo ¿qué es lo inesperado en esta situación? ¿cuál es el comportamiento inesperado? porque ir allí por ejemplo y no mostrar ningún tipo de ningún tipo de sensibilidad ¿no? podría ser un comportamiento esperable en un previo a un combate ¿no? es como decir te encuentras un un tío que parece que controla todas sus emociones que está ¿no? como muy tranquilo como muy desafiante pero sin alterarse eso es un comportamiento bastante esperable incluso que venga alguien y haga un trust talking y la lie esos comportamientos esperables ¿no? yo creo estoy muy interesado por ver cuál es el nuevo comportamiento sorprendente que va a pasar ¿no? es decir ¿qué tiene que hacer alguien para que gane ese juego psicológico hoy en día? bueno un ejemplo de comportamiento inesperable es el que te digo el de Alex Pereira esa figura absolutamente hierática pero que a la vez era capaz de infundir más miedo que otros gritones que otros supongo que también porque sus propios rasgos físicos ayudan tiene un poco cara de rostro de sicario cinematográfico entonces eso juega en su favor también probablemente yo creo que bueno pero por eso te decía que es marketing porque en el fondo en el marketing uno tiene que lucir aquello que tiene ¿no? y ocultar aquello que no tiene para poder hacer el diríamos el producto más esperable pues eso es un poco lo mismo eso que te digo cuando uno tiene que enfrentar una situación de dificultad como puede ser un combate de este tipo bueno hay que ver ¿no? por ejemplo aquí tenemos el famoso Ilia ¿no? Topuria que claro él tiene una manera de funcionar sin embargo es bastante esperable ¿no? la manera en la que funciona bueno yo estoy ya te digo estoy como muy curioso a ver quién va a sorprender ¿no? quién va a ser la próxima estrella que va a hacer algo sorprendente seguro que más adelante en la conversación acudiré a algunos ejemplos que has escrito en tu libro que tienen relación con tu pasado como boxeador pero hay algo que impregna la psicología punk tu gran obra que es el ser consciente de tus puntos débiles no permitir que te eviten avanzar pero sí un poco abrazarlos ¿no? y supongo que eso es súper importante para un luchador claro claro es decir yo siempre suelo contar una cosa claro seguramente mucha de la gente que nos va a escuchar no van a ser del pro guardiola ¿no? pero yo recuerdo una rueda de prensa de guardiola que me resultó muy interesante no sé era una final no sé si era una final de Champions o lo que fuera o una semifinal era un partido importante y entonces él llega a la rueda de prensa y en un momento dado dice nosotros vamos a jugar algo que sabemos que es al ataque si el otro equipo nos mete más goles pues vamos a perder ¿no? y entonces analizas esa frase y tú dices bueno él está mostrando su parte vulnerable y es tengo una mala defensa tengo un buen ataque pero tengo una mala defensa ¿no? si vosotros me metéis 5 yo meto 4 perderé entonces me parece que en el ámbito de lo psicológico es muy importante ¿no? sobre todo cuando hablamos de autoestima es muy importante decir yo tengo una una parte de mí que no es la más satisfactoria o la más mostrable pero tengo que ser capaz de diríamos de sostenerla no quererla cambiar ¿no? yo creo que gran parte del sufrimiento humano está en querer cambiar aquello que simplemente no puedes cambiar yo soy bajito pues voy a ser bajito toda la vida ¿no? y justo esto te lo iba a comentar más adelante pero creo que es oportuno ahora está la otra vertiente en el deporte de élite que es la de eliminar de tu mente cualquier cosa negativa incluidas tus flaquezas había un entrenador mental que he mencionado en infinidad de ocasiones en el podcast que desgraciadamente ha fallecido por un cáncer que trabajaba con algunos de los deportistas más importantes de Estados Unidos y su trabajo era sobre todo eliminar todo lo negativo de sus cabezas que todo fuese para bien que todo fuese motivador que todo les impulsase a ir hacia adelante eso puede funcionar con un 70% de la gente pero habrá un 30% que no y que quiero decir y probablemente es un 30% de deportistas de élite que no ganen no ganan porque se les pide que tengan un abordaje positivo o que no piensen en nada negativo y no van a poder yo creo que eso es no entender muy bien cómo funciona el cerebro humano ahora bien cuando tú tienes un deportista de élite tienes una persona con condiciones especiales es que un deportista de élite yo a veces cuando la gente me habla de los deportistas de élite claro yo pienso un deportista de élite está muy cerca de ser un obsesivo de ser una persona con un rasgo patológico lo que pasa es que lo tiene virtualizado o sea lo tiene diríamos lo tiene socializado instrumentalizado lo tiene socializado y ya está pero en realidad un tío que es un o sea un Rafa Nadal no es un tío normal claro o un Messi no es un tío normal o que sea Ronaldo no es un tío normal quiero decir son personas que tienen unas condiciones un talento o lo que sea pero obviamente no son un estándar cuando un un entrenador tiene yo que sé un entrenador que lleve 20 jugadores de fútbol obviamente habrá de estos 20 14 o 15 a los que los puede mentalizar de una manera absolutamente positiva y luego va a tener 6 o 7 que serán los considerados débiles o no que son frágiles mentalmente pero yo creo que a esas personas requerirían otro enfoque cierto eso es muy interesante también y también hay mucho de eso en tu libro tengo que tener cuidado contigo porque a veces cuando voy a grabar mis temores que también te hablaré sobre eso mis temores antes de grabar pasan por voy a tener que o sea me bloqueo pensando de que voy a hablar con esta persona a ver si vamos a tener conversación y contigo me pasa al contrario me siento saturado por todas las cosas sobre las que te quiero hablar después de haber leído tu libro por cierto hablábamos de Luis Muño amigo en común mencionas a Alejandro Jodorowsky y si no me equivoco con cariño en palabras elogiosas bueno Jodorowsky es un personaje Jodorowsky es un personaje yo creo que no puedes no puedes evaluar a Jodorowsky desde una perspectiva de psicólogo científico sería un error es como decir yo soy yo soy arquitecto y voy a desde una perspectiva de arquitecto voy a hacer una crítica de Picasso o sea sería absurdo entonces Jodorowsky es un tipo que para mí reúne una serie de cualidades ¿no? claro es un hombre de noventa y pico de años quiero decir que yo le he perdido la pista hoy en día ya no sé lo que hace pero cuando yo lo conocí hace treinta o treinta y cinco años que estuve en un taller donde él estuvo y me pareció un hombre con una sabiduría de la vida y con un conocimiento también profundo de principios psicológicos que me parecía muy interesante yo todo lo que hacía de la psicomagia me parecía muy bien diseñado la psicomagia está muy bien diseñada en algo que aparentemente parece una chorrez y probablemente desde una perspectiva científica lo es pero tiene esta gracia de oye tú has leído tú sabes mucho cuando tú haces una prescripción un acto psicomágico de los que hacía él tiene mucho sentido desde una perspectiva de psicólogo y si te paras un poco a estudiarlo y a pensarlo y un poco a analizarlo fríamente no puedes tampoco criticarlo de una manera tan abierta otra cosa es que luego tú te guste o que si estás mal a lo mejor esta persona te puede ayudar o no esto es diferente pero me parece un hombre con una sabiduría psicológica interesante sí te lo mencionaba porque estuve con él en el podcast también es el protagonista de uno de los episodios tiene 94 años ahora mismo si mal no recuerdo y entonces la psicomagia tiene utilidad terapéutica o sea él él es un hombre profundamente intuitivo o sea yo tampoco quiero que piense la gente que lo defiendo o sea es decir que yo no pertenezco a su escuela ni tengo ningún interés pero sí que como psicólogo no descarto nada hasta que no lo profundizo un poco entonces sí que me doy cuenta de que él cuando él hacía una prescripción de un acto psicomágico tenía en cuenta cosas que desde una perspectiva de la psicología emperante en los años 70 o en los años 60 70 cuando él diríamos hizo el boom pues tenía todo mucha lógica lo que lo que hacía lo que pasa es que él lo presentaba claro como actor y guionista que era y autor de teatro que era y los amigos que tenía como Fernando Arrabal o Topor quiero decir la gente del teatro pánico que habían trabajado con él eran personajes pues claro él tiene un punto de personaje y hace una prescripción un acto ritual muy teatralizado pero si tú lo analizas yo desde una perspectiva de psicoterapeuta breve me parece que no va desatinado muchas de las cosas que decía para que la gente no se entienda quien no sepa lo que es la psicomagia él lo que hacía es como teatralizar tu trauma convertirlo un poco en una escena en la que tú eras el protagonista el tío el tío es muy listo o sea el tío cuenta que él se fue a ver a una chamana que era la famosa chamana Pachita esta mujer operaba hubo en los años 70 se hizo muy famosa porque había un documental donde ella quitaba tumores ¿sabes? con un cuchillo de pan cortaba al tío y entonces él observaba que esta mujer pues el tumor era un hígado de pollo y se lo sacaba de la manga y entonces lo tiraba claro entonces él se observaba que con esta superchería la gente mejoraba algunas de las personas mejoraban ¿vale? yo no voy a decir que todos pero algunos mejoraban y entonces él empieza a pensar en la fuerza de la metáfora él dice claro al final aunque yo sepa que el hígado que tira ahí es de pollo y no es un tumor ¿no? el cerebro de alguna manera piensa hostia me he curado y cuando el cerebro piensa me he curado pues probablemente habrá gente que se cure y entonces él dice ¿yo podría copiar eso en lo psicológico? es decir ¿yo podría copiar este concepto diríamos de hacer un acto que es un ritual ¿no? para engañar al cerebro y que la persona diga pues mejoro y entonces a partir de ahí empieza a diseñar todos esos juegos todas esas prescripciones que él bueno prescripciones o sea él le dice a la gente que haga tal cosa ¿no? pues tienes que decir no sé qué tienes que atarte en un dedo no sé cuánto tienes que yo recuerdo a uno que le hizo limpiarse el culo uno que decía que no podía ahorrar yo no puedo ahorrar porque gasto mucho dinero no sé qué y gasto siempre dinero y entonces el hombre le dice pero tú potencialmente ¿cuánto podrías ahorrar? dice hombre yo podría ahorrar 60.000 pesetas de la época ¿no? 60.000 pesetas no sé cuántos euros deberían ser pero pues no sé diríamos 100.000 son 600 por unos 400 euros ¿no? podría decir dice yo puedo ahorrar unos 400 euros y entonces él le dice vale pues 400 euros cada día vas a limpiarte el culo con un billete de 20 euros y lo vas a meter en una caja de zapatos ¿vale? entonces si cada día coges un billete nuevo de 20 euros y te limpias el culo con él y lo guardas en una caja de zapatos ahorrarás ese dinero al fin de no no lo gastarás ese dinero entonces claro es aparentemente es una locura lo que le está pidiendo sin embargo si tú has leído a Freud sabes que Freud relaciona con la fase anal el tema del dinero de gastar ¿no? es decir él está utilizando toda una teoría psicológica detrás de eso para hacer la prescripción luego si la persona lo hizo o no lo hizo ya no lo sé ¿no? pero la prescripción estaba bien tenía buen sentido recuerdo en un negro sobre blanco en el que Drago lo tuvo como invitado y llevó allí a dos chicas que le relataron sus traumas sus recuerdos negativos y pensamientos recurrentes y una y una de ellas hablaba de que había sufrido un abuso sexual por parte de una profesora y entonces Drago sacó un puntero de los que se utilizaban en aquel entonces en las clases y la chica lo tenía que romper tenía que romperlo de alguna manera y una vez roto era como si hubiese roto el vínculo que tenía con pero al final esto es como todo lo que tú has descrito es el efecto placebo de toda la vida lo de Pachita exacto es decir pero ojo el efecto placebo es un efecto claro claro curar cura claro yo siempre digo que lo que hay que saber es a placebear hay que saber placebear ¿no? y él lo supo hacer en su momento yo ya te digo que ahora ya hace muchos años que no lo sigo por lo tanto no sé muy bien en qué andará este hombre con la edad que tiene pero en aquel momento me parecía una cosa curiosa por lo menos digna de estudio en el sentido de decir este tío hace algo que lo hace bien y yo como psicólogo muchas veces gente que me ha tildado de magufo por descontado gente que me ha tildado ahora me tildarán de magufo por haber hablado de Jodorowsky pero yo sin sentirme magufo para nada yo pienso bueno hay gente que hace cosas que son interesantes y yo las quiero analizar y luego las descartaré o no en función de lo que vea yo yo creo que eso es la base del pensamiento científico es aproximarte a las cosas con mente curiosa es lo que intentamos hacer aquí en el podcast tiene un documental por si te interesa te lo digo porque creo que es reciente y has dicho que no sabes muy bien qué es lo que está haciendo ahora tiene un documental en el que se ven varios casos y la solución que él a través de la psicomagia le daba esos diferentes conflictos eso pues ahora lo miraré sí sí otra persona a la que no la mencionas directamente pero la intuí entre líneas es Rafael Santandreu no sé quién es pero no sabes quién es no no me lo conozco hay ciertos momentos en los que parecía que te estabas refiriendo un poco a su bibliografía igual sí algún título algún título de algún libro sí lo que pasa es que muy sutilmente bueno yo no lo conozco tampoco personalmente quiero decir él es un autor reconocido y ha vendido miles de libros por lo tanto algo algo ahora bien yo creo que hay que lo mismo que decíamos antes hay que ser capaz de analizar qué hace bien la gente qué hace bien la gente pero sí es verdad que él tiene un enfoque que difiere mucho del mío en el sentido de que claro yo sí que considero que hay cosas que son muy terribles yo creo que hago esta coña en el libro como decir él tiene un libro que se llama Nada es tan terrible y yo digo pues sí que hay cosas que son terribles y que a lo mejor hay gente que no le ha pasado nada terrible toquemos madera pero hay muchísima gente que le ha pasado cosas que son terribles y yo creo que no debemos banalizar otra cosa es que eso no se pueda superar que no podamos ayudar a las personas a que superen una dificultad eso no tiene nada que ver pero sí es verdad que cuando acoges el sufrimiento de una persona no lo puedes banalizar es como ¿no? es como el chiste aquel del tipo que se le muere la madre ¿no? y le dice bueno vaya mierda de día ¿no? yo pierdo el boli y a ti se te muere la madre pues esto yo creo que hay cosas que aún teniendo razón no las puedes banalizar tienes que esperar es como cuando y esto nos pasa a las personas yo creo en términos en general nos pasa con un amigo que a lo mejor ha perdido un trabajo y viene jodido porque ha perdido el trabajo y entonces tú le dices bueno hombre no pasa nada ya verás que encuentras otro trabajo ¿no? o yo confío mucho en tus posibilidades y encuentras otro trabajo y eso que está bien intencionado eso es una tú lo haces desde la mejor intención pero yo pienso es precipitado porque si esa persona se está quejando de que ha perdido el trabajo pues yo creo que hay un tiempo donde hay que decirle pues oye pues qué putada que has perdido el trabajo ¿no? joder ¿qué ha pasado? ¿cómo te sientes con eso? ¿no? ¿cómo lo llevas? ¿qué plan tienes? ¿no? y luego al final sí que le puedo decir yo estoy convencido de que encontrarás otro trabajo tienes cualidades pero necesito mi tiempo para llegar ahí algo interesante que voy a aprovechar para preguntarte que me intriga mucho ¿tú crees que es bueno por ejemplo que esta persona que ha perdido el trabajo hable mucho de ello? no lo tiene que convertir en un tema central es decir cuando nosotros tenemos una dificultad mira yo creo que en la vida todo es una cuestión de gradación ¿no? hay personas realmente que se quejan de las cosas se quejan y se quejan y se quejan ¿no? cuando la queja se convierte en un tema principal imagínate que yo tengo una pareja y todo el rato me estoy lamentando de las cosas que me pasan claro en el fondo yo le estoy pidiendo ayuda a mi pareja con esa queja porque es yo me quejo para que tú me escuches y contengas este malestar ¿vale? entonces el intento de solución que tiene esa persona para manejar el malestar es contar entonces es muy bueno que la persona que lo escucha le pueda decir de alguna manera por más que me lo cuentes no eso no te calma al contrario ¿no? es decir me lo cuentas y me lo cuentas y cuanto más me lo cuentas más grande se hace el problema no menos entonces lo que es importante es encontrar el grado adecuado esto es lo difícil y es entre qué punto soy empático y recojo tu queja y las sostengo y cuando yo me he convertido ¿no? en una solución ineficaz para calmarte ¿no? mira yo tengo un paciente que tiene dudas tiene dudas entonces es un hombre muy inteligente pero las dudas lo matan entonces él cuando tiene dudas empieza a preguntar pregunta 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 y pregunta pero cuanto más pregunta es como el hipocondríaco cuando busca información ¿no? cuanta más información tiene más dudas tiene no menos ¿no? y yo le digo a mi paciente digo tú no te das cuenta que cuanto más me preguntan menos te respondo pero no te respondo porque las preguntas que me haces no tienen respuesta las has de responder tú tú sabrás ¿no? ¿qué hago? ¿dejo a mi chica o no la dejo? yo qué sé yo soy alguien o sea soy alguien yo para decirte que dejes a tu chica o no si tu chica es una santa ¿no? entonces esto es muy importante saber cuando yo tengo que sostener la queja cuánta queja tengo que sostener y cuando yo en este sostener la queja del otro me estoy convirtiendo en una especie de diazepam humano ¿no? que estoy intentando ahí como aflojarte y en psicoterapia porque imagínate una persona que ha vivido un suceso traumático y que entiende que o que el terapeuta también entiende que su congoja viene de allí ¿cuán positivo o no es estar cada sesión volviendo a traer al presente aquello removiendo porque es porque es muy común en ciertas terapias ¿no? volver y volver y volver a ese me tiras de la lengua y me voy a ganar mucho hate sí pero es un tema además que es que es un interés personal mío como paciente que soy es un absurdo quiero decir a ver revisitar un trauma probablemente es una estación obligada ¿no? es decir tú tienes un determinado trauma y un momento en que lo intuyes por ejemplo una persona podría haber sufrido un abuso y no verlo sin embargo hay un momento que lo intuye cuando lo intuye ¿no? que es aquello cuando dices yo creo que esto me ha pasado entonces hay un momento que verbalizarlo toca y entonces al verbalizarlo tú vas a pasar esa estación es lo mismo que te decía antes yo creo que aquí la posición de la persona que hace la terapia el terapeuta o la terapeuta es muy importante porque tiene que darse cuenta de cuando esa estación ya se ha pasado hay cosas terribles y dolorosas que no se van a curar nunca y hablarlo no va a ayudar a que se curen es que las puede reforzar incluso claro pero hay casos y casos quiero decir que tampoco puedo darlo como una receta es decir no debe hacerse eso sino que por eso no es fácil ser terapeuta yo muchas veces le digo a personas que yo que sé gente que hace coaching o gente que hace psicoterapias o lo que sea y yo le digo vale pero tú sabes cuando no tú sabes cuando no hay que hacerlo tú sabes cuando realmente tu intervención está siendo hiatrogénica es decir estás causando más daño independientemente de tu intención porque tú puedes tener súper buena intención pero claro si tú piensas venga vamos a revisar el trauma otra vez y el trauma otra vez pero si la persona no mejora significa que ese enfoque no es el que toca cuando decías antes lo de que si hay cosas terribles eso de que nada es tan terrible no es cierto hay cosas que son terribles entiendo que eso se vincula directa o tangencialmente con el concepto pensamiento naif del que hablas mucho en tu libro y de que esa idea de que podemos sustituir un pensamiento negativo con uno positivo es catastrófico o sea no es real significa que no estamos entendiendo nada de cómo funciona el cerebro así quiero decir desde una perspectiva práctica tu cerebro está diseñado para protegerse del sufrimiento entonces estamos diseñados para eso significa que si a mí me sale un oso de una cueva mi cerebro está diseñado para salir corriendo y evitar el oso no está diseñado para que yo haga un planteamiento analítico sobre si el oso tiene hambre o no o es vegano o si está dispuesto para poder conversar conmigo ahí toma el control una zona de mi cerebro toma el control y yo voy a reaccionar de esta manera vale el pensamiento naif ¿qué nos dice? nos dice que tú puedes superponer una emoción encima de otra y yo digo que eso no es posible y te voy a poner un ejemplo el ejemplo es el siguiente tú imagínate que tú y yo nos vamos a cenar ¿vale? salimos de aquí y nos vamos a cenar y nos hemos caído bien nos llevamos bien y nos pedimos un vino y nos tomamos una cena y en un momento dado yo me empiezo a encontrar mal y vomito en tu plato vomito en tu plato ¿vale? y te echo toda la pota ahí entonces tú vas a tener una emoción básica que es asco ahí van mis tropezones mi trozo de salchicha no mis jugos gástricos mi olor a agri que bien la está pasando a la gente que no se escucha claro entonces yo te digo respira y piensa que no es un vómito piensa que es mermelada ¿tú puedes comerte ese plato? no no pues lo mismo pasa con el miedo lo mismo pasa con la tristeza lo mismo pasa es decir tú no vas a poder superponer si tienes miedo un no miedo necesitas hacer algo primero en el caso nuestro sería recoger limpiar tendrías que hacer un poco de borrón y cuenta nueva ¿no? tendríamos que sacar todo limpiarlo bien y yo no sé si necesitarías a lo mejor un día entero hasta que digan me puedo volver a comer porque aquello es un no ha sido un un episodio espeluznante entonces yo creo que esto es muy importante es ¿se puede hacer? sí se puede hacer si sabes cómo y claro y si tienes el timing adecuado una persona que tiene una situación que le da pánico pues necesita hacer cosas para poder enfrentar esa situación no basta con que le digas tú piensa en positivo tú tira para adelante si la ansiedad no te va a matar no te va a matar peor te va a volver loco te va a volver loco que es peor esto es un poco como no sé si esta analogía es válida pero estaba recordando los nutricionistas y los entrenadores que trabajan en el mundo del fitness que muchos se dedican sus esfuerzos hacerle entender a la gente que la grasa no se puede convertir en músculo que van por caminos distintos y tienes que perder primero la grasa para poder luego ganar músculo limpio esto es algo así primero tenemos que hacer algo con ese pensamiento negativo para que pueda sustituirlo por algo mejor claro es que lo que es muy importante es tener en cuenta que esa emoción que tú has sentido es para protegerte entonces tú has tenido una sensación de asco para protegerte entonces eso tiene un sentido si tú quieres auto imponerte a ti mismo otra emoción ahí estás pervirtiendo el sentido de la primera emoción y entonces estás cometiendo un error táctico es mucho más fácil decir oye perdona vamos a limpiar esto recojamos y luego vamos a ver tú te vas a preguntar a ti mismo si te entra otra croqueta o no te entra otra croqueta por supuesto mañana comerás y es probable que dentro de un mes aún te acuerdes de mi cena pero esto es muy importante que tengamos en cuenta esto yo pienso cómo puede ser que haya gente que escriba libros diciendo que esto no es así si es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido ninguno vamos yo llevo 25 años de práctica clínica no conozco a nadie tú cuando entrenabas a luchadores o cuando tú mismo luchabas ¿qué decías después de las derrotas? o sea ¿cuál crees que era el enfoque? yo mira he tenido gente de todo yo tenía un gran competidor que recuerdo un combate que nos fuimos a Francia y fuimos en coche y entonces el tipo peleó con uno que le dio un palizón al nuestro y era muy bueno nuestro pero perdió entonces cogimos el coche de vuelta peleamos creo en Toulouse Toulouse estaba a unos 500 kilómetros de Barcelona 400 y pico casi 500 kilómetros entonces íbamos por Toulouse y cuando llegábamos a Montpellier que llevábamos unos 100 kilómetros él que primero aceptó que tenía una derrota hostia me ha dado una paliza el tío este tío cabrón que me ha dado una paliza a los 100 kilómetros dice bueno tampoco tanto porque ha habido un par de golpes que yo le he entrado que no sé qué tal y que cual cuando llegamos a Perpiñán que eran 200 y pico kilómetros después ya decía yo creo que ha sido un combate muy igualado y cuando llegamos a Barcelona habían robado el combate y estaba enfadadísimo porque dice me han robado el combate o sea él había hecho todo un proceso mental desde una paliza que le habían dado hasta un robo no sé si me explico entonces yo creo que todas las personas tenemos un itinerario mental frente a una derrota lo normal es tener un duelo tú tenías una expectativa y tu expectativa era pues ganar entonces pierdes pues tienes un duelo y un duelo te va a llevar tu rato yo siempre cuando tenía una derrota o derrotaban a uno de mis competidores pues al principio es una putada es una putada ya sacaremos conclusiones la semana que viene ¿no? cuando volvamos al gimnasio ya veremos qué conclusiones podemos sacar pero necesitamos un tiempo claro no todo el mundo es igual quiero decir que hay chavales que salían de allí y decían me equivocaron en esto me equivocaron en esto la próxima vez quiero decir que hay personas que de moto propio ya vienen con esta disponibilidad para sacar aprendizajes pero no todo el mundo yo creo que uno de los grandes problemas de la psicología divulgativa o popular es pensar que todo el mundo somos iguales y es un absurdo yo tengo un amigo que es actor y cómico estuvo aquí de hecho y lo hablé con él porque compartí un momento con esta persona que a mí me dejó me dejó marcado y creo que es que es un buen terreno de estudio este chico que es cómico hizo un monólogo en un pueblo cerquita del mío no es público fácil ya te lo adelanto eso punto número uno punto número dos era público que no había ido allí a escuchar un monólogo una cafetería donde además estabas tomando una Coca-Cola y aparecía un monologuista pero una mayores no era un show de estos de compra tu entrada para venir y tal entonces o sea puerta fría el tío tenía que ganarse al público entonces este este chico saltó a escena y hizo su show y aquello era o sea yo como amigo estaba allí en la barra preocupadísimo diciendo pero es que esto es desmoralizador para cualquiera esto gente que le daba la espalda gente que a lo mejor le decía algo en plan pues ni puta gracia o sea cosas muy duras violentas y hizo un descanso en medio del show normalmente hacía un descanso hizo un descanso y nos fuimos a un almacén detrás de la barra para hacer ese 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 parón y cuando estábamos en el almacén yo le decía bueno ¿qué tal? ¿cómo estás? o no o él me lo había preguntado a mí ¿qué tal? ¿cómo le estás viendo? y yo bueno ahí va ahí va pues a mí me cuesta mucho además yo no te voy a decir de puta madre si no lo veo voy a intentar de alguna manera suavizarlo pero tampoco te voy a engañar entonces yo yo me limité a decir bueno bueno ahí va cuesta que la gente caliente y entonces él yo creo yo creo que me dio una lección me parece muy interesante él empezó a decirme a mí pero a decirse a sí mismo que estaba yendo bien al principio costó pero parece que parece que están que están entrando ya las coñas parece que el público se va calentando y bueno bueno no está yendo mal no está yendo mal la cosa la cosa va tirando a ver ahora seguro que la segunda parte la segunda parte va a ir de puta madre yo en aquel momento pensé este hombre es un iluso y ahora pienso este hombre es un genio es un genio porque si fuese yo es que además claro me estoy encontrando con la horma de mi zapato porque yo soy estoy en el otro extremo yo incluso puedo hacerlo razonablemente bien y que la gente incluso aplauda y se levante y yo irme diciendo que vergüenza que desastre entonces claro si soy yo como sales esa segunda parte a hacer el show yo salgo hecho mierda o sea o no subo porque voy a ese almacén y digo madre mía que desastre que vergüenza no tendría que haber venido horrible todo yo estoy fatal no levanto cabeza el público puedo meter con el público el público son unos gilipollas tal este tío al final se configuró no sé si es algo voluntario o involuntario yo creo que es la forma de ser de la gente pero al final se configuró para salir con entusiasmo a hacer la segunda parte y levantó el espectáculo el espectáculo era inlevantable pero para para mí el hecho de que siguiese haciéndolo con la misma energía con la que hizo la primera parte y con la que empezó el show me parece una victoria sin importarme en absoluto como haya reaccionado la gente me pareció admirable y envidiable aquello que vi bueno es que al final el payaso ¿no? como siempre tiene que hacer la función ¿no? el payaso siempre tiene que hacer la función yo creo que eso es la madera eso es tener madera como como diríamos como actor de monólogos o como actor de teatro ¿no? esa cosa del compromiso profesional de decir oye yo he venido aquí a hacer esto y lo haré y luego ya me machacaré si me tengo que machacar ¿no? probablemente yo soy como tú ¿eh? yo en esa media parte hubiera tenido una crisis fuerte entonces un poco fíjate voy a usar esto a mi favor es decir cuando una persona de serie tiene esta actitud me parece maravilloso pero imagínate que tú hubieras hecho eso y en la media parte el amigo te hubiera dicho venga tío si la gente es tan de puta madre venga que tú puedes acaba con esto ¿no? yo creo que eso tampoco te hubiera hecho ningún bien ¿no? hemos de encontrar siempre este punto pero es difícil ¿qué tendría que haberle dicho? no simplemente has venido aquí a currar eres actor y este es tu trabajo has venido aquí a currar claro como todos ¿no? oye si hoy no nos sale un podcast bonito pues igual cuando quede 20 minutos tú estás pensando vamos a cerrar esto que esto no se levanta ni con ¿no? pero eres un profesional y al final dices esto lo acabo y ya veremos y el próximo día vendrá alguien más divertido o vendrá alguien que me dé más juego yo creo que ahí al final es el compromiso propio con la profesión ¿no? es decir yo he elegido este camino y lo hago claro y lo que entiendo es que una persona que actúa de este modo tiene una buena autoestima es una autoestima sana la que te permite hacer eso o una mala autoestima la que te lleva a los sitios de los que yo te he hablado en los que no estoy de acuerdo con eso no yo pienso que en el fondo tú tienes autoestima cuando tú te vas ahí a tu rincón y dices esto no es una mierda esto no es lo que yo soy capaz de hacer y esto no es lo que yo esperaba en el fondo también hay una parte de ti que tiene mucha autoestima como diciendo estoy aquí pasando la puta pena la baja autoestima sería llegar allí a la media parte y decir esto es lo que me merezco eso sería tener mala autoestima pero la actitud con la que tú puedas ir allí aunque te machaques a ti mismo porque en ese machacarte a ti mismo lo que tú buscas es mejorar y eso hace de ti el hombre que tú eres quiero decir que en el fondo si tú logras una cosa la logras porque en el fondo te has machacado igual otro la logrará porque se habrá animado a sí mismo da igual son dos maneras diferentes de conseguir la misma cosa el que no tiene autoestima no se queja porque piensa esto es lo que me merezco ¿tú crees que tenemos cada vez menos autoestima? ¿que hay una crisis de autoestima ahora mismo? yo creo que yo creo que tenemos una mala interpretación de la autoestima en general quiero decir que el concepto de autoestima ya es un poco fake per se ¿no? porque pertenece a toda una escuela psicológica de que bueno o sea de entrada la autoestima tiene que ver con la capacidad que tú sientas de sentirte amado o de la capacidad que tú tengas de tener resultados acerca de las cosas que tú emprendes entonces tenemos ahí dos cosas tenemos una una cosa que es de origen ¿no? es decir yo he aprendido a sentirme o no amado pero luego tengo una parte que es de producción es decir yo tengo un deseo lo llevo a cabo y si me sale bien pues me voy reforzando yo creo que lo que hoy estamos llamando tener baja autoestima o tener poca autoestima y que presupone que yo me la puedo subir claro porque todo esto es un engaño técnico es como decir tú tienes poca serotonina pues te voy a dar una pastilla para que te suba la serotonina eso no es verdad es decir la pastilla no hace eso no te sube la serotonina hace otra cosa ¿no? entonces esto es lo mismo yo creo que la autoestima al final es una sensación que tú tienes de que tú te apañas contigo y ese es el objetivo no ser el que no eres porque cuando quieres ser quien no eres sufres ¿no? sufres a lo bestia además entonces es decir bueno yo tengo mis cosas buenas mis cosas malas ni tan mal yo siempre digo a la gente cuando vienen a consultar les digo hay cosas que no las vas a hacer nunca por lo tanto deja de poner energía en eso ¿no? hay cosas que haces a medias que podemos mejorar y luego hay que vender muy bien las cosas que haces bien al final la autoestima es marketing otra vez volvemos al marketing el tema es que ahora hay una epidemia de un padecimiento que tú te sacas de la manga al menos la terminología ¿no? que es el trastorno comparativo de la personalidad claro porque nosotros hemos sido educados comparándonos para perder tú piensa o sea cualquier persona que nos esté escuchando probablemente en una proporción de 9 a 1 nos comparaban para perder fíjate tu primo que saca no sé qué o tu hermana a ver si tienes el cuarto como tu hermana o tienes tu prima que no sé qué o tu prima que tiene el culo que no tiene celulitis y tú fíjate el culo que no comas porque tienes el culo claro entonces venimos de una de un aprendizaje donde siempre hemos sido comparados para perder y ahora tenemos las redes sociales ¿donde vamos a qué? a compararnos para perder ¿no? porque entonces yo te sigo a ti tú tienes 400.000 seguidores y entonces yo digo joder este tío tiene 10 veces más seguidores que yo hostia ¿cómo lo hace? y yo puedo disfrutar eso o puedo sufrirlo entonces si veo a un hombre de 60 años con pelazo que tiene tal que está cachas y que hace no sé qué yo sigo a un chalao que hace como un tío de mi edad de 60 años que hace como push-ups y hace no sé qué y burpees y está encuadrado y lo miro y digo que hijo de puta ¿no? quiero decir en el fondo me comparo con él para perder ¿no? y eso es un problema y yo lo he denominado así trastorno comparativo porque claro hemos de aprender a no mirar demasiado ¿no? a no a decir vale venga ¿no? como decía aquel compárate contigo mismo pero compárate contigo mismo sin pensar que tú tienes una versión ideal que es una comparación para perder contigo mismo hay un ejemplo hay un ejemplo muy claro que te puedo dar yo de esa tendencia del ser humano a la comparación para perder ¿no? que es por ejemplo yo tengo 50.000 oyentes en el podcast de media y digo joder este otro podcast tiene 100.000 y de repente llega un día después de mucho esfuerzo y de mucho trabajo en el que yo tengo 120.000 ¿qué hago? me masajeo y digo eres la polla porque fíjate te pusiste esa meta querías tener esos 100.000 que tenía esta otra persona y has conseguido no solo llegar a esas alturas sino rebasarlas pues no lo que hago es mirar al de 200.000 miro otro que tiene 200.000 claro miro otro ya de repente es como que el que lo dejé atrás lo dejé atrás y ya no lo veo entonces miro al siguiente que tengo enfrente claro y esto es no tiene parada no tiene fin ¿y por qué tendría que tenerlo? mira yo yo llevo 8 ediciones vendidas del libro 8 ediciones bueno ni mucho ni poco para mí es más de lo que yo pensaba que haría entonces mi mujer me decía el otro día ¿pero no estás contento? y yo digo no no porque se podría vender más y entonces me dice pero tío pues disfrútalo digo no es que yo disfruto de no estar contento lo disfruto disfruto de decir pues tengo 120.000 pues quiero 200.000 es que eso es un disfrute y tú en esa en esa pique contigo mismo tienes un gran disfrute y sabes que eso refuerza en el fondo tu manera de funcionar es decir ha sido la manera en la que tú has llegado hasta aquí por tanto no la tienes que abandonar el tema es que hay algún gilipollas que ha dicho que eso está feo ese es el gran problema hay alguien que se ha investido de un poder que ha dicho no eso es que tienes poca autoestima y no te quieres nada y deberías quererte más y estar contento con que tienes 120 pues no estoy contento con el camino de pasar de 120 a 200 a lo mejor llegar a que no a lo mejor no llegarás a 200 me lo invento a lo mejor pero hostia pero en ese sufrimiento lo he disfrutado esto la gente a veces cuando lo hablas con ellos de repente lo descubren dicen hostia pero a mí me pasa esto esa gente que trabaja por ejemplo en el último momento que lo dejan todo para el último momento y dices pero yo podría haber empezado esto hace un mes y medio me lo he dejado para el último momento la noche antes pero luego lo hago y la noche antes lo hago y lo saco apañado ¿sabes o no? y dices tengo un orgasmo de que lo he hecho y la gente en cambio piensa pero he estado sufriendo porque si yo me lo hubiera no mentira a ti te pone cachondo hacerlo en el último momento y demostrar que lo puedes hacer en el último momento y podrías dar cursos yo el otro día tenía un paciente que me decía que estaba sacando notables en la universidad todo notables una carrera complicada y el tío me dice que claro su madre maestra que le decía que claro que podría sacar mejores calificaciones si estudiara antes y se lo planificara mejor y yo le digo pero tío si tú puedes dar cursos de cómo sacar un notable estudiando el último día claro digo para qué vas a estudiar dos meses antes si tú sabes que el último día te lo sacas puede ser que algún día te van a tumbar y el día que te tumben ese día te pones un mes antes a hacer esa asignatura porque eso es la inteligencia funcionando una inteligencia funcionando es para qué voy a hacer dos meses si yo lo sé que lo hago el último día es que me parece de una inteligencia aplastante yo me estoy acordando ahora de un amigo que me rompió por completo los esquemas un amigo en la universidad yo siempre tuve el concepto de somos como somos quiero decir yo si hago lo de preparar los exámenes el día antes es porque tengo además la sensación honesta y real de que no puedo hacer otra cosa de que alguna vez lo he intentado estudiar antes pero no puedo necesito tener el agua al cuello para ponerme y también tiendo a pensar que el rendimiento académico se puede mover un poquito arriba o abajo pero es el que tú tienes y es el que puedes dar hasta que a un compañero mío de la universidad por sus malas notas los padres le quitan el teléfono y el coche yo digo y siempre lo he defendido a mí me quitas lo que quieras y voy a seguir rindiendo lo mismo no me voy a convertir en un estudiante modelo porque me dices pues te quito las zapatillas no tenía coche pero te quito lo que más te guste y ya verás como conmigo eso no funcionaba pues este chico empezó a sacar unas notas espectaculares recuperó el móvil recuperó el coche y siguió sacando buenísimas notas hasta el final de la carrera todavía me persigue aquello y digo ¿cómo puede pasar eso? ¿qué fue lo que...? pues que es un buen chaval ¿qué es un buen chaval? claro es un buen chaval o sea pero yo también pero tus padres no te quitaron ni el móvil ni el coche y él quería complacer y como quería complacer hizo caso no, él quería el móvil y el coche ¿qué coño complacer? no, no, no él quería el móvil y el coche perdona suspendiendo tendría móvil y coche mi barrio roba un móvil y roba un coche no hay problema no, no las cosas no son tan sencillas es decir que con él haya funcionado no significa que vaya a funcionar a todo el mundo eso lo tenemos claro yo creo que todas las personas que nos estén escuchando o nos estén viendo lo van a tener claro que le haya funcionado a él no significa que esa norma sea útil para todo el mundo a ti no te hubiera funcionado vale ¿por qué le funcionó a él? es una cosa interesante pensar ¿por qué fue que a él le funcionó? a ninguno de nosotros nos hubiera servido eso entonces yo pienso bueno, a él le funcionó porque él pensó estos no me van a devolver el móvil y si no apruebo y para mí es importante aprobar para que estos estén contentos y me devuelvan el móvil fijaos en la transacción sí, hombre yo entiendo lo de que me devuelvan el móvil lo de quiero que estén contentos y estén bien es decir no necesitaba haber suspendido todo para saber que a sus padres no les iba a alegrar ni a satisfacer que sacase unas notas mediocres o sea yo creo que es tan duro y tan y por qué material como quiero mi móvil y mi coche no, hombre no, tío no pero es lo que te digo o sea él ya has tenido aquí a Jodor él ya sabía se van a llevar un hostiazo cuando saque malas notas me da miedo decirles las notas que he sacado porque sé que se van a enfadar y sé que los voy a decepcionar no es una novedad no es como joder me he dado cuenta de que a mis padres les jode que saque malas notas pero claro pero está lleno el mundo de fracaso escolar con gente que pensó lo mismo yo te digo que probablemente con esa técnica lograrás muchos menos cambios que con otras es decir si tú tienes un chaval o sea yo he tenido chavales en mi consulta que decía mi madre me la ha quitado todo que me va a quitar ya la vida claro es que aquí tú tienes que pensar qué hace que tu amigo se recompuso esa es una pregunta interesante no era sólo el recuperar el móvil y el coche no en el fondo él sintió el límite de los padres y pensó yo quiero congraciarme con ellos hay un deseo de congraciarse con los padres si no hay ese deseo de congraciarse con los padres el tío no lo hace hubiera hecho como tú como ya yo claro me dediqué al boxeo no estudié yo tenía fracaso escolar en la enciclopedia Larus estaba mi foto claro mi padre me sacaba de los billares a patadas y entonces pienso a mí me hubiera dicho mi padre pues te quito lo que fuera que no tenía yo nada pero si me hubiera quitado no me hubiera logrado nada el tema es un poco cuál es la transacción que tú tienes con tus padres o con la familia o con lo que sea o con el negocio o con la empresa qué transacción tú tienes y cada persona es diferente trastorno comparativo no puedes compararte con él pero no es solo por recuperar el móvil seguro porque un móvil tío hubiera podido encontrarlo de cualquier lado hubiera podido delinquir él se reconoce hombre no pero vamos a ver pero cuando delinques hay una serie de riesgos que te previenen de hacerlo quiero decir yo digo joder me gustaría muchísimo tener un Lamborghini pero veo uno ahí aparcado y digo no lo voy a mangar porque me meten en la trena claro tú lo estás diciendo como si fuese quiero un móvil bueno pues salgo ahí abajo y le doy el palo a uno no es tan fácil quiero decir que no estamos hablando de un Lamborghini estamos hablando de un móvil estamos hablando de que él hubiera querido tener el móvil y se hubiera enfrentado a sus padres y hubiera tenido un móvil seguro pero él sabía que sus padres tenían ese límite y hizo caso en este caso funcionó hubiera podido pasar de hecho volvería otra vez a la misma norma del 1-9 en nueve casos no hubieran funcionado la pregunta lo que a mí me resulta interesante que a mí me encantaría poder hablar con él es ¿qué hizo realmente que tú te recompusieras ahí? y dijeras no, no me pongo y lo estudio y recupero todo por descontado el móvil tenía algún interés pero no solo no solo eso podríamos pensarlo esto que decíamos de no estudiar hasta que llega el momento del examen no prepararme una entrevista hasta que faltan tres horas para que yo voy por el capítulo 2 la acometamos esto el nombre técnico es procrastinar es ir dejando las cosas para más adelante hasta que tenemos el agua al cuello en un capítulo hablas del miedo y hablábamos de la autoestima y creo que muchas veces también el miedo guarda relación con la autoestima o el nombre que le quieras dar porque los miedos del día a día salvo en circunstancias extremas los cotidianos son porque no nos creemos capaces o válidos de según qué cosas y de ahí esas formas de afrontar el miedo de las que tú hablas que son la evitación la procrastinación la distracción y la ayuda perversa ¿y en qué consisten estas cuatro formas? estrategias cuatro estrategias bueno la procrastinación y la evitación es lo mismo procrastinar es evitar tú estás evitando hasta el último momento lo que pasa es que en la procrastinación lo acabas haciendo ¿no? lo acabas haciendo llega un momento que la angustia te lleva a hacerlo en la evitación no por ejemplo hoy era acabo mientras venía he recibido un mail de una persona que me dice oye yo quiero que me veas porque no conduzco porque tengo carnet pero no conduzco y me han ofrecido un trabajo que tengo que conducir pero no sé qué dice hace 20 años que tengo carnet y no he conducido ni un día en 20 años claro eso es una evitación ella no está procrastinando ahí la procrastinación es más parecida a lo que hacemos tú y yo ¿no? nos lo dejamos para el último día ya cuando la angustia es muy grande la hacemos entonces la evitación es la primera estrategia que un ser humano va a usar frente a una cosa que le dé palo o miedo ¿no? puede ser discutir con una pareja puede ser discutir con un jefe pues bueno tú tiendes a evitar el conflicto o tiendes a evitar yo que sé pues las arañas ¿no? el otro día tuve un paciente que tiene miedo a las arañas pues se tiene que ir de viaje y entonces hostia pero es que yo no puedo ni mirarlas en internet me salió una araña en un google y tuve que tirar el ordenador entonces claro estoy evitando ¿no? entonces la evitación es una estrategia ¿qué pasa? que no se sabe de nadie que evitando algo haya superado un miedo claro entonces la superación del miedo pasará porque dejes de evitar ¿no? bueno hay estrategias para lograr eso entonces esta es una luego la siguiente hemos dicho la ayuda perversa ¿qué es la ayuda perversa? la ayuda perversa es un poco lo que hablábamos antes imagínate voy a ser polémico voy a ser polémico me la juego celo venga me la juego tú imagínate una persona que tiene miedo de pasar una situación de ansiedad eso es muy típico ¿no? oye es que yo estoy con el trabajo y tengo ansiedad y entonces no quiero pasar la ansiedad vale entonces voy al médico y el médico me receta un ansiolítico y yo tengo un ansiolítico y me dice el médico tú si ves que tienes un pico de ansiedad te tomas el ansiolítico y ya está vale eso es una prescripción adecuada en un momento de crisis es decir tú te has separado hoy y mañana o pasado pues me tomo un ansiolítico para poder superar el trance ¿sí? pero hay un momento donde hay algunas personas que dicen yo no me atrevo a salir de casa si no llevo el diazepam yo sé que salgo porque llevo mi diazepam en el bolsillo y así no tengo ansiedad ¿no? entonces es un ejemplo que pongo porque no estoy quiero decir es muy importante que tengamos en cuenta que no estoy hablando de nadie estoy poniéndolo como un ejemplo entonces lo que el diazepam te enseña es que sin él no vas sigue siendo una manera de evitar es como la persona que dice yo conduzco porque voy con mi pareja si voy con mi pareja conduzco ok entonces tú afrontas acompañado pero esa compañía es una ayuda perversa porque cada vez que me acompañas yo tengo más miedo de hacerlo solo te vuelves dependiente exacto es como cada vez que tú me ayudas a hacer esto yo tengo más miedo de hacerlo sin tu ayuda por lo tanto estoy empeorando en el fondo ¿sí? entonces la evitación y la ayuda perversa tienen ese problema y luego la distracción simplemente es cuando uno no quiere sentir un malestar y entonces hace lo que sea para no sentirlo puede ser correr triatlones o puede ser consumir algún tipo de sustancia o entrar yo que sé yo creo que en el libro hablo de estar viendo las series gente que se queda encerrada viendo series todo el día que en el fondo es una manera de evitar algo igual sentirse mal o igual enfrentar una dificultad o lo que fuera esas serían las cuatro estrategias si tengo una teoría sobre un perfil de personas seguramente tú conocerás alguno que es gente que siempre tiene que hacer cosas o sea desde fuera dices joder que maravilla que dinámico pero tengo la teoría de que están huyendo de algo que son estas personas de vamos a hacer surf vamos después a escalar esta montaña porque luego no hacemos esto porque luego y este viaje no te parece y como llega un momento en que o sea al principio dices que pasada este tío que vida tan plena pero a medida que sigues escuchando esos planes que se suceden llega un momento en el que dices esta persona está huyendo de algo y mi teoría es que huye de estar sola huye de estar sola no de la soledad sino de estar consigo mismo huye de sí misma eso de la introspección habrá casos yo veo mucha gente que tiene trastorno de hiperactividad o sea hay mucha gente hiperactiva adulta que no ha sido diagnosticado hoy en día se conoce mucho más ese trastorno pero yo veo mucha gente que viene a mi consulta con aparente ansiedad que tú dices este tío no tiene ansiedad o esta mujer no tiene ansiedad lo que tiene es un TDAH quiero decir que tiene un trastorno de hiperactividad de déficit de atención de hiperactividad entonces por un lado yo creo que hay gente hiperactiva que necesita y que claro quedarse parado o aburrirse o tener situaciones donde no haya intensidad es muy incómodo para esa persona porque esa persona tiene un funcionamiento cerebral diferente por lo tanto ahí tendríamos un grupo y luego habría un grupo que te doy absolutamente la razón que es alguien que intenta huir de la intimidad consigo mismo ¿no? es decir mientras estoy distraído haciendo algo pues no estoy pensando en mi propia tristeza o en mi propio malestar ¿no? pero no olvidemos los hiperactivos y yo creo que ese segundo grupo creo que hay personas que viven en ese estado y otros hemos estado en algún momento ahí por ejemplo es muy común después de una ruptura sentimental claro que este es como de alguna forma no explícita pidiendo no me dejéis volver a casa ¿sabes? no me dejéis estar en casa conmigo mismo y con la mierda que tengo ahora en la cabeza que es no nos vamos de viaje ¿por qué no? alguien de quien no sabías nada alguien que normalmente había que tirar de él para hacer cosas de pronto se convierte en un relaciones públicas que hay que hacer cositas hay que salir vámonos a Mallorca es eso al final ¿no? estoy huyendo de mi claro es la estrategia que hablábamos antes de la distracción de la distracción acá al final mientras estoy haciendo cosas estoy distraído de mi malestar ¿está mal? no si lo haces durante un tiempo pues oye es una manera de sobreponerse a un duelo o a una ruptura la cuestión es si te quedas enganchado en eso ¿no? como sería lo mismo con un ansiolítico ¿no? yo tengo una ruptura tengo un momento de crisis se ha muerto alguien y entonces el médico psiquiatra o el médico me prescribe un ansiolítico pues está bien quiero decir me tomo un fármaco que me ayude a pasar un trance de crisis pero claro eso tiene que tener un principio y un final ¿no? ya hablábamos del miedo y estos miedos del día a día muchas veces lo que pasa es que hay un señor o una señora en tu cabeza que te dice vas a empezar algo y te dicen la vas a cagar lo vas a hacer mal lo que llama Isaac Cross la cháchara y a mí me fascina me atañe y me gustaría saber cómo alguien puede controlar es decir una persona que es tendente a la rumiación puede dejar de serlo puede cambiar absolutamente del todo no creo habrá quien sí obviamente aquí tendríamos que afinar estadísticas puede ser que alguien que sea que tenga una personalidad rumiativa pase a ser absolutamente cero rumiación porque yo que sé porque se ha iluminado ha hecho mindfulness ha conocido a los sutras o lo que sea pues habrá algún caso obviamente habrá algún caso yo tenía un profesor mío que decía yo no tengo diálogo interno me parecía una cosa interesante como puede ser que alguien no tenga diálogo interno era como el sumum de diríamos el sumum de estar centrado en uno mismo en cambio yo suelo recomendarle muchas veces a la gente que tenga entrevistas con su rumiador quiero decir la rumiación muchas veces y no quiero ser banal porque hay casos y casos y puede ser que alguien nos esté escuchando y tenga otra cosa pero no quiero ser banal pero yo lo que suelo hacer con las personas que tienden a darle muchas vueltas a las cosas a rumiar a darle a pensamientos negativos yo les digo que no la he terminado ahora sería como como decir pues de 7 a 8 tengo la hora para eso ajá vale entonces ese rato yo le doy un lugar a algo en lugar de intentar evitarlo yo siempre pongo la metáfora de imagínate esta persona esta rumiación le ha ayudado mucho a la persona a no equivocarse a tomar decisiones a hacer no sé qué entonces cuando la gente dice yo quiero quitarme esto de la cabeza vengo al psicólogo para que usted me ayude a quitarme esto yo le digo pero esto es como pretender despedir a un trabajador eficiente que ha trabajado pero ahora ya es mayor o ya no lo quieres aquí y ahora lo quieres echar y lo quieres echar sin un finiquito y lo quieres echar sin darle una fiesta de despedida entonces yo siempre digo no este es un empleado que ha cumplido bien que a lo mejor te ha hecho sufrir pero hay que darle su espacio hay que darle un rato para despachar con él yo me siento con él lo escucho y le doy un tiempo porque esa parte de mi cerebro necesita esto entonces normalmente lo que le digo a mis pacientes y esto estoy generalizando no lo hago con todo el mundo pero yo lo que le digo a la persona es que cuando detecta esta rumiación que de una manera si quieres amorosa le diga a su cerebro oye luego a las 7 es nuestro momento luego a las 7 nos encontramos entonces hay muchas personas que me dicen que pueden como posponerlo y luego a las 7 encontrarse gente que me dice que no obviamente siempre hay porcentajes para todo pero yo creo que hay que dejar de luchar contra eso que eso es un gran error el error es decir yo voy a ayudarte a que esto te lo quites no porque eso ha construido la persona y eso tiene una función es un tipo de discurso que obviamente no es el mejor pero eso tiene una función y esa función hay que cuidarla y eso estará muy presente también precisamente me imagino que en cualquier deporte pero en los deportes de combate una voz que te dice hostia el tío contra el que te vas a pelear ahí es como pierdes claro que grande es fíjate que bueno sí es que quería comentarte también hay algunos ejemplos de luchadores de lo que yo sé es artes marciales mixtas que a lo mejor llevan una década ganando todos los combates y de repente llega alguien que por lo que sea porque está más preparado porque el deporte evoluciona y a lo mejor ese campeón se va quedando un poco atrás llega alguien que lo destrona y he he sido espectador en varias ocasiones de casos de estos en los que el deportista destronado vuelve después y no es ni la sombra de quien era incluso con una luchadora en concreto parecía cuando volvía al octágono que que ni siquiera sabía pelear que alguien le había cogido del público y le había dicho sube ahí y peléate y es fascinante eso y yo lo que creo que creo que puede haber mucho de esto de que ese discurso interno haya cambiado que esa persona que a lo mejor estaba en su cabeza que le decía eres el mejor campeón sube ahí arriba porque esto es otro combate que es pan comido sube vea por los billetes tú un balón cuanto puedas y nos vamos a casa a disfrutar de un chuletón cuando vuelve después de esa derrota a lo mejor ya no suena tan convincente esa voz o directamente esa voz ha cambiado y dice no sé qué pasará hoy después del último día pero esos deportistas de los que yo te hablo en concreto no vuelven a levantar la cabeza no vuelven a ser lo que era toda la vida se ha hablado del boxeador que aprendió a perder yo me acuerdo en mi época que había un boxeador que se llama Don Curry se llamaba The Long Star Cobra él era del estado de Texas y entonces era la cobra de la estrella solitaria The Long Star Cobra este tío tuvo una carrera amateur de 406 peleas con 400 victorias tú sabes lo que es 400 peleas de amateur igual de 16 a 20 años de los 16 a los 20 hacer 400 peleas en 4 años y ganarlas todas entonces el tío llega profesional y gana todos los combates de profesional se hace campeón del mundo profesional campeón del mundo en varias categorías de peso hasta que se encuentra con uno que le rompe la boca cosa que puede pasar cuando uno sube a un ring a romperse la boca quiere decir que hay una estadística que te dice ojo te la pueden romper una consecuencia esperable exacto entonces este tío a partir de aquel momento no dio pie con bola y me parece que este es un diríamos no dio pie con bola y es un ejemplo paradigmático de lo que sería aprender a perder y entonces tener miedo vale yo he trabajado con algunos boxeadores que ya como profesional como psicólogo y aquí pasa una cosa y es que tú pasas de un discurso y de una serie de imágenes mentales a otro discurso con otra serie de imágenes mentales cuando yo he recibido un golpe yo por ejemplo pienso en esta rotura que tuvo McGregor que se le rompió la pierna mira se te rompe la pierna tío de la manera que se le rompe a este tío y tú tienes una imagen traumática en tu cabeza es un shock de estrés postraumático si tú no trabajas bueno puede ser que seas un zumbado se te cura y tiras para adelante esto habrá uno uno pero todos los demás tienen la imagen en la cabeza de su pie roto y eso puede volver a pasar porque me ha pasado una vez si a mí me han dado un KO si me han pegado una hostia un zapatazo en el cuello y me he quedado sin riesgo sanguíneo y he tenido un KO de aquellos espectaculares que luego lo vas a ver porque lo vas a ver en televisión lo vas a ver en internet lo vas a ver en cámara lenta lo vas a ver ¿sabes? en cámara ultralenta todo eso no te hace ningún favor en tu cerebro porque tu cerebro está absorbiendo todas esas imágenes esas imágenes mentales que son las mismas que pueden funcionar en un estés postraumático mientras no sean resueltas y cambiadas y trabajadas no vas a no vas pie con bola ¿por qué? porque esa imagen está apareciendo todo el rato y está interrumpiendo todo el proceso normal antes no la tenías esa imagen es como si te atacara un león ¿no? tú nunca te ha atacado un león de repente un día vas alzo y te salta el león y te salvas ¿no? te mete un bocado yo qué sé pero te salvas pero es que esa imagen del león te queda para toda la vida entonces es hostia ¿quién me iba? claro no es esperable que en la gran vía me salga un león pero si yo me voy a África pues probablemente me va a venir la imagen del león o si yo me vuelvo a ir a un zoo probablemente me va a venir la imagen del león entonces se va a activar una zona de mi cuerpo de mi cerebro que lo que va a hacer es tío ahí no vas ahí no vas es que ahí ya no diríamos el neocórtex el neocórtex ya no funciona el neocórtex no puede entrar en la zona que está ocupando la mitad la del cerebro que está diciendo los cojones o sea te van a matar es deseable una derrota temprana teniendo en cuenta esto más que 400 combates seguidos ganados es que por eso es tan importante una planificación de una carrera claro 400 combates ganados es que es un tío que es Messi claro o sea ya está luego es claro yo grandes boxeadores yo como soy muy fan de esto pues claro yo pienso un tío como Jofilo Stevenson o Félix Sabón que ganaron tres olimpiadas consecutivas tú sabes lo que es ganar tres olimpiadas consecutivas de boxeo llegar a la final o sea supone no fallar en el campeonato de Cuba no fallar en los panamericanos no fallar en ¿sabes? no fallar en el mundial y ir a la olimpiada y ganarla durante 12 años consecutivos claro no es normal esta gente no son nada normal son yo creo que son tíos dignos de estudio aquí tendría que haber un equipo de psicólogos decir yo quiero estudiar este cerebro de este tío ¿cómo puede ser que este tío no ha tenido ni un mal resfriado? o sea una persona que gane tres olimpiadas en un deporte como esto este hombre que ha quedado campeón de judo el japonés Abe que son dos hermanos ¿no? un hermano y una hermana que han ganado dos olimpiadas o sea tú dices campeón del mundo de judo varias veces tú dices no fallas ni un día en un deporte que dura un minuto o sea es brutal son cerebros dignos de estudiar ¿no? pero es lo que te digo cuando tú recibes pero se rompen ese es el tema claro cuando tú recibes una hostia tremenda toma el control otra parte de tu cerebro es la supervivencia es tu supervivencia entonces claro aprender a luchar contra la supervivencia es un trabajo completamente diferente cuando tú dices yo que sé conozco un tío que trabaja es policía y está en la unidad antiterrorista esta gente tiene un entrenamiento especial y tiene un entrenamiento y ahí se ha invertido muchísimo dinero donde hay una persona que tiene condiciones especiales porque ya la han seleccionado para entrenarla para sostener situaciones donde cualquier otra persona se rompería claro tiroteo una situación de no sé qué de estrés máximo pues claro ahí tiene que haber un tío o una tía que tenga una preparación brutal pero eso cuántas personas en el mundo lo tenemos entonces todos los demás si te pasa un tiro la gente por ejemplo que vivió el atentado de las Ramblas o el atentado que pasó aquí en Madrid claro esa gente queda marcada por vida salvo que hagan algo para trabajar ese asunto claro la gente que fue arrollada por el coche de los terroristas islámicos en Barcelona en las Ramblas de Barcelona y donde hubo todo aquello y tú dices hostia pero es que yo conozco gente conozco una de las personas que estaba ahí en la farmacia trabajando en la farmacia se refugiaba la gente dentro de la farmacia y esta mujer tenía un estrés postraumático porque había visto como el coche arrollaba a la gente o sea claro tú dices hay que saber cómo trabajar eso un deportista que reciba un golpe tremendo o una paliza tiene que hacer un trabajo para poder volver no es el mismo y cuál sería ese trabajo es decir si tú fueses si tú fueses ese luchador qué es lo que qué es lo que harías depende del caso porque claro cada persona es muy diferente tiene recursos muy diferentes y claro hay que conocer bien a la persona pero obviamente lo primero que hay que hacer es modificar la imagen mental que es lo que está bloqueando mira pongo un ejemplo si tú una persona que tenga una fobia por ejemplo fobia a las cucarachas gente que te dice a mí me da mucho asco las cucarachas y tú le preguntas vale cierro los ojos y dime cómo es la cucaracha que hay en tu cabeza y te hacen así así claro si tú tienes una cucaracha de este tamaño a esta distancia cualquier persona del mundo tendría miedo entonces tú eres víctima de una imagen mental que te está proporcionando un estímulo donde tu cerebro o sea dice yo me tengo que alejar de esto no reacciona al tamaño real de la cucaracha una cucaracha que obviamente es un bicho asqueroso pero me refiero hostia una cucaracha ¿no? tú tienes fobia a la cucaracha porque tú tienes una imagen mental entonces si no modifico esa imagen mental si eso no se cambia mi reacción no se cambia pues mi cerebro está reaccionando siempre por eso en este tipo de casos tanto en los trastornos por estrés postraumático como en fobias de este tipo fobia simple la tradicional psicoterapia hablada no funciona porque ya podemos hablar de las cucarachas es como el que tiene miedo al avión ¿no? está demostrado que el avión es lo más seguro que hay ¿no? el otro día veía un vídeo de una persona que ha escrito un libro sobre el miedo a volar que es una chica que tenía miedo a volar y ahora es piloto acrobático o sea la tía claro y entonces ella explica y dice que el año pasado el año pasado se hicieron 200.000 vuelos diarios sí y de 200.000 vuelos diarios de todo un año no ha habido ni un incidente ¿no? entonces dice es que te puede caer una olla de macarrones en la cabeza con más probabilidad que que se caiga un avión entonces ¿por qué la gente tenemos miedo a subirnos en un avión? entonces es ¿cuál es la película que aparece en la cabeza? la gente que yo le digo a la gente pero es que tienes miedo de volverte loco dentro del avión de que el avión estalle de que haya un terrorista claro cada persona va a tener un miedo diferente de los segundos que cae el avión y yo imagino que me voy a morir que me tengo que... o sea cada persona va a tener un miedo diferente y tiene una imagen mental diferente si no somos capaces de aflojar esa imagen ya podemos hablar sobre volar y hago el curso de Iberia que no que te cuentan que no se cae que el avión porque fíjate la flexibilidad de las alas sí, sí si mucha gente lo ha hecho todo esto pero siguen teniendo el miedo ¿por qué? porque como el caso del boxeador que ha recibido una hostia ahí ya entra otro juego que es el juego de la imagen y la supervivencia claro porque en temas como el del avión o como la fobia de los insectos creo que la técnica más célebre y probada y comprobada es la exposición gradual poco a poco ir exponiéndote cada vez más a aquello que te aterra y de ese modo de alguna forma inmunizarte pero en el caso del luchador ¿cómo sustituir? ¿cómo se quita Magregor la imagen de cuando le rompieron la pierna? probablemente o sea por ejemplo hay una técnica psicológica que se llama MDR que es una técnica que usa este principio es decir lo que busca es que la persona reviva la situación traumática pero de una manera visual no lingüística porque claro la fobia visual ¿cómo lo explicaría esto de una manera sencilla? quiero decir mira te lo pongo con un ejemplo yo me acuerdo de pequeño que veía la cocina mi madre cocinaba y yo miraba el fuego entonces veía el fuego que era azul y luego naranja para mí me quedaba muy claro que lo naranja del fuego quemaba pero yo mi cabeza yo era un crío pensaba el azul quema como lo naranja porque claro el agua fría es azul ¿no? y entonces yo me acuerdo estar allí observando el fuego y entonces en un momento dado mi madre se distrajo y yo puse el dedo en lo azul obviamente me quemé ¡ah! me quemé ok ¿cuánto tiempo tardó mi cerebro en aprender que el fuego quemaba? instantáneo instantáneo y ¿he tenido que probar otros fuegos o ha sido un aprendizaje instantáneo generalizado? te has llegado con esa experiencia exacto una fobia es lo mismo un puño una patada en la cabeza y caer cao y que sabes eso es lo mismo es un aprendizaje indeleble de tu cerebro rápido y súper sabes súper consolidado entonces eso solo lo puedes cambiar rápido hay que hacer algo que le enseñe a tu cerebro una cosa nueva no es fácil porque cada persona tendrá que no yo podría decir vamos a hacer la receta y me forraría no vamos a hacer una receta y lo vendemos no no hay que estudiar cada persona cada caso pero porque hay que encontrar la imagen también pero eso que te digo el cerebro tiene que aprenderlo rápido igual que aprendí una cosa puede desaprender y aprender otra otro fenómeno sobre el que quería preguntarte y creo que de alguna forma también está relacionado con el miedo y es yo te iba a hablar de un caso también para saber tu opinión al respecto un caso mío personal porque creo que me puede ayudar a mí creo que puede ayudar a la audiencia a mí hay un deporte que me interesa especialmente que es el Brazilian Jiu Jitsu también es un deporte de combate yo voy a una clase Brazilian Jiu Jitsu sin tener ni idea y en esa primera clase en la que yo no tengo ni idea y estamos hablando de un deporte complejísimo que no es el fútbol el fútbol puede ser mejor o peor pero si yo te tiro una pelota y te digo que me la devuelvas le das una patada y me la devuelves si yo te tiro al suelo y pretendo que hagamos Brazilian Jiu Jitsu no vamos a saber ni tú ni yo ¿por qué desde el segundo uno en el que lo estoy practicando me estoy torturando a mí mismo por mi falta de pericia como si yo tuviese que saber en lugar de ser capaz de asimilar y digo esto porque yo creo que nos pasa a todos en muchos ámbitos de nuestra vida cuando empezamos en un trabajo eso a mí con gente más joven que me habla de que ha empezado en el periodismo que ha empezado en alguna redacción o que ha empezado a hacer un podcast que se lamenta por cosas que dices pero es que acabas de empezar es que lo normal es que no tengas ni idea son dos procesos un poco diferentes voy a hoy vengo de sobra perfecto hoy vengo de sobra desátate para mí son dos procesos diferentes o sea hay un proceso que es de diríamos el típico que decimos de las 10.000 horas de vuelo ese es un proceso por ejemplo para desarrollar un trabajo yo como psicólogo pues necesito tener unas horas de vuelo yo más o menos sé lo que hay que hacer y tengo que tener práctica de eso eso sería una cosa otra cosa es un desempeño físico un desempeño físico sobre todo donde yo ya he visto cómo se hace bien entonces tu cerebro tarda muy poco en saber cómo se hace bien pero tu cuerpo necesita tiempo ¿vale? entonces como tú eres una persona no te conozco mucho pero después de lo que hemos hablado eres exigente tienes un nivel de exigencia contigo mismo alto entonces tú tienes una comparativa interna en tu cabeza tienes una película de cómo sería hacer el movimiento correcto o la técnica correcta ¿no? y tu propia percepción de cómo lo desempeñas como hay desencaje ¿vale? a ti te raya me cae esto no me sale esto no me sale esto no me sale obviamente lo ideal sería que digas vale no te sale pero ya te saldrá ¿no? ahí tu buen entrenador de Brasilian Jiu Jitsu tendría que decir no te preocupes tú entrena que ya te saldrá y tú tendrías que también aprender a confiar y decir vale ya me saldrá porque te saldrá porque esa exigencia te va a ayudar a que lo hagas bien lo que pasa es que en este momento te da mucha insatisfacción y hay gente en cambio que va y se lo pasa bien sabes claro es eso pero esos no serán tan buenos como lo serás tú quiero decir cuando lleven tres años la diferencia será muy grande pero ahora ellos lo disfrutan se lo pasan bien y tú estás puteado pero esto ¿y por qué no serían tan buenos? probablemente porque el nivel de exigencia es menor quiero decir que al final es un si quieres una manera es un abordaje obsesivo claro es un abordaje obsesivo no pero se puede lo puedes abordar o sea te puedes obsesionar con algo precisamente porque lo pasas bien y te gusta sí pero cuando te es decir tú no funcionas de esa manera tú funcionas diciendo yo esto tengo que hacer bien ¿vale? esta voz de yo esto lo tengo que hacer bien porque yo soy Alex Fidalgo y lo tengo que hacer de puta madre esta voz te ha ayudado a conseguir muchas cosas hasta ahora ¿vale? entonces esta voz es buena gente es un poco Louis Van Gaal ¿vale? pero busca que tú hagas bien el Brazilian Jiu Jitsu habrá otro que se lo pasará bien mira yo te voy a contar el caso yo he hecho karate y me fui a Okinawa cuando cumplí 50 años me regalé a mí mismo bueno le pedí permiso a mi mujer y entonces me regalé el viaje a Okinawa para la gente que no se escuche tiene que saber que Okinawa es una isla de Japón donde el karate nació por lo tanto mi ilusión yo hago karate desde el año 72 1972 pues mi ilusión era ir a la cuna del karate ¿vale? entonces me fui a la cuna del karate con una carta de recomendación de un profesor mío de karate que es vive en Eslovenia y este hombre había ido a Okinawa va cada año y entrena pues se queda un mes y entrena allí y es un karateka excelente ¿vale? un karateka con un nivel técnico brutal un tío con una comprensión súper grande de esa disciplina ¿vale? entonces este hombre me hace una carta de recomendación y yo me voy con la carta de recomendación a hablar con el maestro ¿vale? el maestro de Okinawa ¿vale? llego yo a Okinawa y me encuentro un gimnasio claro Okinawa hay karate como aquí hay bares ¿vale? o sea es decir allí es que me voy a karate y entonces me daba cuenta de que la gente que iban allí desde hacía 25 o 30 años eran muy malos y entrenaban con el gran maestro con el gran maestro que yo me iba allí a entrenar con el gran maestro claro yo había visto a mi profesor a Borut a mi profesor en esloveno y yo veía la calidad técnica de mi profesor en esloveno pero es que mi profesor en esloveno es un puto obsesivo que se iba un mes a Japón aprendía lo que ella aprendía con el maestro y se volvía a eslovenia y se tiraba un año perfeccionando 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 y siempre de mala leche pensando es que no me sale porque no me sale ¿vale? pero su categoría técnica era impecable claro cuando yo llego allí me encuentro a los 30 o 35 tíos que estaban entrenando cada día allí como Pedro por su casa de repente te das cuenta de que esto se lo pasan bien vienen aquí se lo pasan bien para karate acto social ¿no? jiji jaja me río con este me río con el otro el profesor decía vamos a hacer esto los tíos lo hacían pero no había esta exigencia entre comillas que yo estoy usando la palabra obsesiva esta exigencia obsesiva es decir yo lo tengo que hacer lo tengo que hacer bien ¿por qué? pues porque yo soy Víctor Amant y lo tengo que hacer de puta madre entonces el recorrido al cabo de 3 años hay diferencia seguro hombre habrá alguno que es Messi y que va y se lo pasa bien y tiene además una inteligencia cinestésica de cojones y le saldrá súper bien y no le habrá costado ningún esfuerzo pero eso no es tu estilo sí claro no te digo no lo dejes dentro de 3 años lo vemos ahora te voy a contar lo siguiente que es lo que también te quería exponer para ver cuál es tu consejo y porque sé que también igual en el mismo ámbito o en otros también le va a valer a la audiencia yo creo que la última vez que entrené Brasilian Jiu Jitsu fue en febrero llevo desde entonces todos los días no es que yo en febrero dijese no lo voy a hacer más es que por lo que sea paré y desde entonces todos los días me digo mañana mañana voy a ir tengo un sitio aquí cerca donde se hace pues mañana voy a ir ahora mismo tengo sobre la mesa la invitación de uno de los mejores del mundo luchadores de Brasilian Jiu Jitsu que va a dar un seminario aquí y me dice vente mañana al seminario y entonces es cuando entra el el miedoso que dice no pero es que claro ahí vas a dar un seminario tú la gente ya sabe mucho y yo voy a ir ahí a hacer el pipa a hacer el pipa no vayas no voy no vayas tío eso pensaba ya olvídate déjalo nunca más vas a ver dónde tienes la bolsa la bolsa con la ropa aquí en el armario con el doggy déjala pon un post-it que diga nunca más nunca más me he hecho lo de los post-its pero para bien también es otra de mis obsesiones es otra de mis obsesiones es otra de mis intentonas desesperadas ponerme post-its intentando motivar tienes que poner un post-it que diga esta bolsa es para acordarme de que nunca más volveré a hacer Brasilian Jiu Jitsu y luego también te diría vete al seminario del campeón a mirar y vas de guays ¿no? de estos que van de guays y lo vas a mirar esto sería mi recomendación pero sin la bolsa si la bolsa bueno si quieres que alguien te la deje cerca si llevo la bolsa corro el riesgo de hacerlo que es lo que tenemos que evitar ante todo tampoco me voy a poner muy no me voy a poner muy muy estricto exacto no me voy a poner muy estricto pero yo te pondría ahí un post-it esta bolsa es para recordar que nunca más volveré a hacer y el acto psicomágico sería vete a mirar te haces una foto te dirás el rollo nada sé el famoso del podcast esto es un poco psicología inversa es un poco es un poco claro o sea como me estás tratando es como si tuvieses siete años no te falta decir no es que no te dejo yo que lo haga no no lo haga no mira lo que sé es que obligarte a ir ha fracasado cualquier cosa que sea no obligarte a ir tiene más posibilidades de éxito que obligarte a ir porque tu problema es una ambivalencia en el fondo no estás todo tú convencido de ir hay una parte de ti que quiere ir y una parte de ti que dice joder estoy trabajando todo el día me tengo que ir a la verdad no lo haré bien o sea no es que estás 100% seguro de que quieres ir a la verdad sino que hay una parte de ti que dice yo voy a ir allí a hacerlo a la media porque me van a pillar porque los chavales sí que están ahí que se lo curran entonces tienes una ambivalencia y la ambivalencia es muy jodida bueno ya lo ves tú desde febrero en todo en vida hay ambivalencia es la pelea diría Jodorowsky es la pelea entre tu padre y tu madre sí tu padre tiene una manera de funcionar tu madre otra pues tú eres hijo de los dos por tanto tienes la pelea dentro elegir a tu padre o a tu madre supone dejar al otro fuera ¿no? sí claro joder es complicado es una mierda bueno hombre se puede arreglar en el libro hablas del caso de una mujer a la que un gurú le recomienda que haga ejercicio dice que le va a mejorar físicamente y mentalmente que tiene que empezar por ahí y la señora que no que no y que no y tú dices que no debería hacerlo o sea que debería hacerse un caso a sí misma y que igual no tiene que hacerlo porque no quiere pero entonces claro yo lo leía y digo que complicado tío porque luego porque esas mismas fricciones yo mismo me las encuentro con cien mil cosas diferentes incluso habría dejado de hacer este podcast a lo mejor pero es que la pelea lo jodido es la pelea cuando dejas de pelear pasan cosas claro lo jodido es la pelea pero cuando dejas de pelear te pasan cosas igual vas igual no vas pero van a pasar cosas eso es lo interesante claro esto no es una ciencia exacta de hecho la psicología es la menos científica de las disciplinas pero quiero decir ahí hay un punto donde dices yo me estoy intentando obligar claro en tu caso tiene mejor diríamos tiene mejor pronóstico porque tú ya has ido porque es una práctica que te gusta ya tienes la experiencia de haber ido ¿no? quiero decir tenemos mejor pronóstico que una señora que no ha hecho deporte nunca que piensas a ver ¿por qué tienes que hacerlo? mira yo hice una conferencia que se llamaba bendito estrés ¿vale? yo soy un estresado de la vida tío duermo 5 horas diarias la noche que duermo 5 horas y si tengo una noche espectacular 6 entonces tengo un montón de amigos que se dedican a esto de la nutrición medicina integrativa y todo esto que dicen que hay que dormir 8 horas y alimentarse de no sé qué y yo les digo mira yo es que no puedo dormir 8 horas ni obligado es que no las he dormido en la vida yo he boxeado durmiendo 4 horas me he ido a yo he cerrado mi gimnasio a las 11 en Barcelona me he cogido a las 11 de la noche me he cogido el coche me he ido a París he llegado por la mañana a París me he pesado para pelear me he dado una vuelta por París he boxeado por la tarde he vuelto a coger el coche y me he vuelto a Barcelona hostiao hostiao sí a medias pero quiero decir dormir para mí es un aburrimiento entonces te digo vale pues me moriré 10 años antes que mis amigos integrativos quiere decir que si ellos viven hasta los 90 yo viviré hasta los 80 y me perderé una maravillosa vida de los 80 a los 90 y mientras ellos vivirán esos 10 años yo me los perderé pero mientras ellos dormían yo he hecho muchísimas cosas en estos 80 años entonces ahí es un poco la idea de decir vale ¿quién coño dice que hay que hacer esto de esta manera? ¿por qué tengo que hacer las cosas como se supone que las deberíamos haber hecho todo el mundo o como se supone que dice yo que sé el tío que ha escrito el libro de los hábitos atómicos yo que sé ¿no? que está súper bien el libro pero porque lo diga él no es una verdad o sea es una verdad operativa es decir si funciona entonces lo que queda claro cuando una persona como tú o como yo a mí me pasa yo tengo la equivalencia también y entonces dices ¿qué hago? dejar de pelear hemos de intentar dejar de pelear porque la paz está la paz el cambio está en el dejar de pelear claro pero el tema es que es que no es simplemente si yo me digo mira macho pues bajo los brazos es que es como que no tengo no tengo esa la decisión no la tengo yo no es yo no puedo coger ahora y decir tiene razón Víctor dejo de pelear que le den a esto y ya voy a quedarme tranquilo o sea va a seguir algo apareciendo cada poco pero eso es paja mental que tú te estás haciendo yo no sé lo que pasará cuando tú digas no voy eso no lo sé bueno en cierto modo sí porque lo he hecho en su momento cuando yo dejo de ir es porque digo no voy a ir no tú dejas de ir como consecuencia no como voluntad es decir tú dejas de ir porque dices que tienes que ir pero es que la voluntad no la puedo elegir o sea yo no puedo elegir tener la voluntad de no ir puedo elegir no ir puedo decir como Víctor me ha dicho que no vaya no voy a ir pero no es no quiero ir he llegado a la conclusión de que no quiero ir he visto un combate me ha parecido una mierda me ha parecido eso es una tontería y tirados en el suelo tal no quiero ir no 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 es decir esto es de puta madre Brazilian Jiu Jitsu es de puta madre me gusta y no voy a ir ¿dónde está? ¿por qué tienes que decir que no te gusta si te gusta? me gusta pero me gusta verlo pues no voy a ver no voy a entrenar ya está decido no ir decido no ir a ver ¿qué pasa? ¿un mes? porque el otro ya lo hemos probado pero no sabemos qué pasará hasta dentro de un mes igual dentro de un mes me dices hey Víctor tío dije que no iba y no he ido o y me he quedado tranquilo o a lo mejor le dices dije que no iba y he ido no sabemos lo que va a pasar si sé lo que pasará si sigues insistiendo eso sí que lo sé basado en la evidencia ¿no? basado en la evidencia de tu caso de hostia él cuando se esfuerza y porque dice que tendría que ir porque fíjate porque tal porque cual eso no le funciona ahora hay otra cosa relacionada con el miedo la frustración y todo esto que también siempre pienso intento encontrarle una explicación o teorizar acerca de ello es el hecho de que yo a lo mejor tú eres la persona número 331 con la que me siento a grabar un episodio de lo que tú digas yo me sigo poniendo nervioso antes de grabar y sigo queriendo escaparme corriendo hace no demasiado leí en un libro que el actor Henry Fonda cuando tenía 70 años antes de salir a escena vomitaba y esto y lo siento por Henry pero me tranquilizó mucho y decía bueno pues no soy tan marciano como dices en el libro claro soy tan raro es tu manera de hacer las cosas bien que no significa que a otra persona tú imagínate que ahora haces un libro de cómo hacer un podcast de éxito mira tienes que pasarlo nervioso antes de empezar sería un absurdo eso no es una recomendación que tú puedes hacer pero a ti te ha servido para hacerlo bien y este no todos los actores dicen que cuando suben a escena siempre hay las mariposas ¿por qué? porque el día que deja de importarte no tienes la mejor la mejor diríamos el mejor producto que tú puedes dar es tu manera de funcionar y hay gente que va y se sienta con toda la calma ya está pero claro el que se sienta con toda la calma que te dice tranquilo tío si lo has hecho 331 vez ¿cómo puede ser que te pongas nervioso? tranquilo no pasa nada pero a ti no te sirve eso por eso es tan importante la psicología punk en ese sentido porque de alguna manera es tranquilizador de decir pues bueno si yo funciono así ¿qué tiene de malo? claro la psicología punk en el fondo tiene claro puedo llegar a entender un poco ese vínculo con Jodorowsky en ciertas cosas en el fondo al final es actuar haciendo lo opuesto a lo que intuitivamente consideras que tienes que hacer ¿no? si no funciona si no funciona claro evidentemente claro es decir revelarte contra aquello que te está bloqueando contra aquello que te claro hay gente que me dice mira pues yo yo que sé sigo al estoico no se que de moda pepe el estoico ¿no? pues de puta madre un abrazo pepe claro y entonces lo sigo pues de puta madre o sea el tío tiene un producto lo hace de puta madre lo explica súper bien lo hace muy bien yo lo sigo y me funciona porque entonces yo me cojo la bolsa y ni me lo pienso tío vaya y no peino again ¿vale? pues a ti te ha funcionado pero de 10 hay 3 que me quedan fuera hay 3 que me quedan fuera y 3 que me quedan fuera son muchísima gente eso es lo que le pasa a la gente con la ansiedad los protocolos de ansiedad tranquilizarse relajarse no sé qué tal eso funciona con un 70% de la gente es un muy buen protocolo yo no le puedo decir a la gente que no se relaje claro relájate pero hay un 30% que queda fuera claro un 30% de gente cuando hablamos de ansiedad es muchísimos miles de personas entonces ¿qué hacemos con ese 30% de gente? que dicen yo me intento relajar y no me relajo yo intento no pensar y pienso más yo intento pensar que me irá bien y me va mal ¿y qué hacemos con este? entonces en el libro lo que cuento es claro si le obligamos a que piense como un terrícola aún se siente peor esa persona y mucha gente se vio identificado con eso porque decía es que a mí me pasa todo el mundo me dice que no pasa nada que me respire que no le dé importancia ¿no? a alguien le están puteando en el trabajo y lo cuenta en su casa y su pareja le dice no le des importancia es igual al final es un trabajo ¿qué más da? ¿no? respira es igual el trabajo al final es un medio sí, bueno pero esta persona te está diciendo a mí me duele me molesta esto ¿no? no puedo no puedo decir o sea no me resbala a mí no puedo lograr que me resbale entonces yo creo que el gran trabajo si quieres entre comillas de esto de la psicología punk es decir oye seamos un poco punk con este 30% ¿no? atrevámonos a pensar de una manera completamente diferente decir bueno ¿qué dicen los libros? que hay que relajarse sí pero tú no te relajes que a ti no te conviene ¿hablas en el libro del estoicismo fake? sí tú a lo que haces referencia es al estoicismo de ahora o sea tú creo que dejas claro en el libro que es lo que algunas de las vertientes estoicas de ahora bueno claro cuando presentamos el estoicismo como presentamos las criptomonedas ¿no? quiero decir es como todo el estoicismo es una escuela filosófica por lo tanto tiene un tipo de reflexión que va a funcionar a muchísima gente pero no tiene la verdad absoluta igual que no la tengo yo la verdad absoluta la filosofía precisamente huye de la verdad absoluta al final lo que busca es intentar encontrar la verdad pero la verdad siempre se escapa ¿no? entonces yo me río un poco en el libro no es que me ría pero un poco hago crítica de estos estoicos que salen como setas y ahora hay que ser estoico porque es de moda pues somos estoicos no, no perdona que ser estoico conlleva una filosofía de vida que no es fácil llevar ¿no? o sea no es fácil es como la gente hay gente que me dice no porque yo quiero hacer zen ¿vale? oye que zen es dos horas sentado cara a la pared no es fácil yo respeto muchísimo a una persona que me diga que hace meditación zen claro ahora que me digas que la meditación zen le va bien a todo el mundo y es necesario para todo el mundo pues voy a poner dudas ¿no? yo creo que sería absurdo pensar que todo el mundo tiene que hacer zen ¿no? entonces con el estoicismo pasa lo mismo y pasaría lo mismo con cualquier otra cosa ¿cuál es el problema que ves tú en el estoicismo? ¿por qué crees que es que no es como nos lo pueden estar vendiendo ahora que es mucho más complicado? probablemente diré algo que es decir si hay alguien que realmente sea un seguidor y sea un experto en el tema probablemente voy a decir cosas que para esa persona no sean ciertas pero yo creo que al final toda escuela de vida toda escuela de vida es una elección voluntaria que deja fuera una gran parte de la realidad entonces no es que yo le vea nada malo incluso yo podría decir bueno hay cosas que me interesan el tema es cuando yo vendo algo desde una perspectiva evangélica y es esto solo puede ser así en el libro lo que intento precisamente es estimular el pensamiento crítico es decir la persona lee el libro y tiene que salir acabando el libro y pensando bueno tampoco me lo tengo que creer a Víctor Amat simplemente me está diciendo piensa en esto piensa si esto te sirve piensa si esto que es la corriente de moda es lo que a ti te puede funcionar bien a lo mejor le funciona muy bien a tu vecino pero a ti no y no pasa nada eso no significa que tú eres menos que tu vecino un poco al final lo que busca es esto yo no tengo nada en contra de estoicismo me parece además una buena escuela filosófica incluso yo diría estoy más cerca de ellos que del epicureísmo o de otro tipo de escuelas filosóficas ¿y por qué crees que ahora ha calado tanto precisamente esa escuela filosófica y no otra en la sociedad actual? voy a decir una barbaridad porque porque nadie se lo curra entonces cualquier escuela que diga cúrratelo va a funcionar va a funcionar o sea tú te das cuenta de la gente que no se lo curra tienes 30 alumnos yo tengo 30 alumnos en un posgrado y se lo curran 3 los demás quieren que oye dame la información dame no sé qué dame el tal tú dices oye que aprender una cosa supone que tú te involucres de una manera para que tu ADN quede impregnado con una cosa yo por ejemplo que formo terapeutas yo pienso vale yo estoy formando un terapeuta pero formar un terapeuta yo te puedo dar un contenido teórico un terapeuta para hacer esto tiene que hacer esto esto y esto y la gente me lo sí vale mándame el powerpoint yo te mando el powerpoint pero el powerpoint no es nada es una mierda el powerpoint tú tienes que vivenciar eso tienes que entender para qué se hace esto y para qué se está explicando esto de esta manera y tú tienes que ponerlo en práctica esto que yo te dé el powerpoint por poner un ejemplo es irrelevante porque a mí me ha llevado horas de lectura de conversaciones de investigación de trabajo con gente de ver los fallos entonces cualquier escuela yo diría Nassim Taleb ¿no? por ejemplo el propio Nassim Taleb ¿cuál es el éxito de este tío? pues este tío viene a decir un poco esto decir a ver los expertos que hablan de cosas lo que hay que hacer es la vida en el fondo siempre hay un cisne negro no lo vas a tener todo controlado y aquí hay que arremangarse y hacer las cosas y entonces todo lo que sea arremangarse ahora mismo yo creo que socialmente estamos en un momento donde la gente que se arremanga un poco se lo va a llevar es una opinión personal ¿eh? y entonces los demás parece un poco tengo la sensación de que haya un poco una corriente de que las cosas ver pasar las cosas ¿no? corriente que yo digo de la abstención ¿no? de la gente que se abstiene tanto de votar como de lo que sea ¿no? porque ¿total para qué? si todos son iguales sí, todos son iguales pero la abstención significa algo significa que tú no te involucras ¿no? y entonces el que se involucra que es un jeta pero se involucra se lo lleva muerto ¿no? y logra cambiar una ley de no sé qué y quitarte a ti un derecho y son cosas que tú dices hostia ¿no nos damos cuenta de esto? sí ahora que dices esto estaba recordando un clip que he visto de precisamente Dana White el presidente de la UFC el torneo más importante del mundo de artes marciales mixtas que en ese clip dice algo así como que ahora es más fácil que nunca arrasar y llevarte el gato al agua porque la mayor parte de la gente no se le ocurra y porque la gente es como está como que hay más pusilánimes que hay más gente débil y que no tiene lo que hay que tener para salir adelante sí no sé o sea sí eso sería muy muy nicheano ¿no? es decir no sé si es débil o simplemente que al final la gente se ha cansado yo veo mis hijos yo tengo hijos de diferentes edades entonces son como diferentes generaciones puedes estudiar varias generaciones claro entonces tengo mi hijo de 30 años que es un currante ¿no? y lo ves que es un currante y tal y veo mi hija y mi hija es excelente y es muy currante pero decide muy bien dónde poner energía como diciendo esto no esto no paso esto joder para que me den esto yo no voy y yo pienso muchas veces me enfado con ella porque pienso hostia pero yo ella me decía tengo que hacer prácticas de no sé qué y yo le dije tengo un amigo que es un crack de esto vete aquí que yo tengo que ir 20 kilómetros en el tren tal no me lo busco más cerca de mi casa para hacer las prácticas ella es excelente y hizo unas prácticas excelentes pero no me voy 20 kilómetros y yo pienso pues yo me he ido a vivir a Tailandia a aprender boxeo Thai me he ido un año a aprender boxeo tailandés cuando la gente aquí nadie hacía boxeo tailandés pues yo me voy a Tailandia un año a vivir y me voy a un templo ¿no? a vivir por las mañanas meditando cuando la gente se mete conmigo porque no que tú te metes a la meditación tío yo he meditado en un templo tailandés de las 5 de la mañana a las 9 de la mañana sin parar de joder claro entonces digo vale yo me he ido a la otra punta del mundo a aprender algo que yo pensaba ¿no? me he ido a Japón a aprender algo que yo pensaba que tenía que aprender y la veo a ella y digo y no haces 20 kilómetros sin embargo por otro lado pienso pero ella es más lista que yo porque vive en un contexto donde piensa ¿para qué? si me van a tangar ¿no? entonces para que me tanguen no voy y en cambio yo he ido 40 años a que me tanguen no sé si me explico todas las cosas tienen su cara y su cruz y yo creo que ahora es un momento donde igual la gente no sé es una percepción mía que puedo estar equivocado pero un poco como la expectativa de dejar que el cambio climático pues ya se arreglará ¿no? ya alguien vendrá y lo arreglará ya que sé lo que sea ya vendrá alguien y lo arreglará pero claro el que viene a arreglarlo viene con intereses y te vende mascarillas a 4 euros ¿no? entonces claro hay uno que se lo va a buscar y esto en ese sentido estoy de acuerdo con Dana White que sería muy estoico ¿no? como decir él quizás sería un arquetipo ¿no? un personaje un poco así ¿no? pero claro un estoico que vive en una casa que debe costar 4 millones de dólares claro y con un Lamborghini diablo ¿no? y como psicólogo ¿cuál crees que es el problema más grave de nuestro tiempo? yo que coño sé no sé tío no soy tan listo no bueno realmente vamos a ver tú tienes pacientes sí quizás percibas algo algún patrón o algo que acongoja a la mayoría de la gente a la que tratas que quizás habría sido diferente hace 20 años yo siempre pongo los ejemplos de mis padres yo creo que mis padres las preocupaciones de mis padres no tendrían nada que ver con las que tengo yo a día de hoy muy probablemente esto que se llama la sociedad líquida yo creo que es muy importante quiero decir es verdad que mi padre trabajó 35 años o 40 años en el mismo sitio eso es se levantaba por la mañana se iba a trabajar y volvía por la noche y volvía a trabajar y eso era una cosa estable tenía un sueldo estable y él sabía lo que cobraba lo que dejaba de cobrar y con esto vivimos y ya está claro hoy en día esto ya es impensable ya no te regalan un reloj por trabajar 30 años el trabajo es volátil hoy estás aquí mañana estás allá duras un año en un sitio y eso no tiene ya nada que ver con si tú eres bueno o eres malo antes durabas un año en un sitio y es porque eras malo ahora es no porque cambia de repente nos interesas ahora nos interesas tú también estás hasta la polla te vas quiero decir que al final quizá y eso también se ve en las relaciones entonces las relaciones también son muy fáciles yo me puedo enrollar fácil y entonces lo dejo y lo quito tengo una aplicación en el móvil donde sale gente entonces yo creo que ahí esto que se ha denominado sociedad líquida claro ha generado unas dificultades diferentes a las que habían hace 30 años claro las relaciones son muy diferentes el tipo de compromiso de la gente es muy diferente antes la gente se comprometía se casaba con alguien y se tiraban 30 años y a lo mejor lo pasaban mal pero aguantaban 30 años 35 ahora ya esto ha cambiado mucho bueno yo creo que ser psicólogo o psicóloga en este momento yo creo que es un momento bonito porque además hay muchísimos cambios todo se está moviendo y nos obliga hostia a no tener nada tan sentado como lo teníamos yo en el nuevo libro que estoy escribiendo empiezo con la frase siguiente digo hoy Freud no vendería una mierda ¿no? o sea hoy no vendería una mierda ¿por qué? porque ha cambiado completamente el mundo ¿no? y paradójicamente estamos más concienciados con la salud mental y es el tiempo donde estamos más jodidos claro paradójicamente a la vez también tiene cierto sentido que el tiempo en el que estamos más jodidos sea cuando más nos preocupamos por la salud mental y al revés como esa muñeca que se mira con los ojos hacia adentro una muñeca rota que mira con los ojos hacia adentro cuando yo me pongo como centro del universo y se me dice que yo tengo derecho a ser feliz y que si no soy feliz es que soy gilipollas o no soy suficientemente bueno ¿no? cuando esto es la primera vez en la historia que esto está pasando quiero decir si miramos el lapso de tiempo desde los primeros homínidos hasta ahora este derecho a la felicidad ¿cuánto tiempo tiene? ¿20 años? ¿30 años? ¿no? para nuestros padres era impensable mis padres que eran hijos de la posguerra era impensable que lo importante de la vida es ser feliz ¿no? lo importante de la vida era comer era tal era que os vistáis que estudies bien para tener una buena vida claro las cosas que eran importantes eran diferentes pero ahora hay esta cosa de mirarnos hacia adentro ¿no? y yo creo que la visita al psicólogo también como fíjate ¿no? vengo a mirarme a mí mismo también ¿no? este ombliguismo que también a veces los propios profesionales yo cuando oigo profesionales que me dicen no es que todo el mundo debería ir al psicólogo esto ¿quién lo dice? al psicólogo tiene que ir el que realmente necesita al psicólogo es que este niño necesita un psicólogo pero este niño no necesita ningún psicólogo este niño necesita unos padres como Dios manda que estén presentes y que hagan cosas no sé o sea ha habido un momento en el que colocarnos a nosotros como el centro de una ¿no? el centro de una historia y todo el mundo gira alrededor de mi centro eso ha sido yo creo un gran problema claro y ese ombliguismo del que tú hablas está muy bien apuntalado por mensajes del tipo solo tú puedes ser feliz solo tú puedes hacer por tu felicidad o algo que yo creo que decía mi querido Arthur Schopenhauer yo creo que decía es difícil encontrar como era la frase aludiendo a que el único sitio en el que puedes encontrar la felicidad es dentro de ti mismo y en realidad eso al final nos cierra ¿no? porque lo que ¿qué es lo que producen ese tipo de mensajes? que yo para encontrar la felicidad lea mucho yo solo mis cosas que lea que me apunte a cosas y poco a poco todo ese tipo claro son actividades en las que no están mis amigos en las que no está mi gente cercana porque es mi camino es mi búsqueda de la felicidad normalmente alguien que emprende un camino de búsqueda de la felicidad no lo emprende de la mano de su madre de la mano de su hijo de abrazado a sus colegas normalmente es un camino mío que yo emprendo con una mochila como Brad Pitt en siete años en el Tíbet y eso ¿qué hace? al final pues te aleja y estás rompiendo el vínculo que probablemente sea más grueso o más fino era el que te ataba a lo que realmente te puede hacer feliz ¿no? que son unas relaciones sociales como Dios manda unas relaciones sociales fuertes claro lo has dicho tú mucho mejor de lo que lo podía decir yo quiero decir que lo has dicho súper bonito la pregunta es ¿pero el objetivo es ser feliz? quiero decir la pregunta de base es decir ¿pero el objetivo es ser feliz? o sea ¿el objetivo de mi vida es ser feliz? una señora me decía el otro día en la consulta yo no quiero nada para mí Víctor me decía buenísima yo Víctor yo no quiero nada para mí lo único que quiero es que mis cuatro hijos sean felices me parecía maravilloso como decir yo no quiero nada para mí pero es el puto éxito como madre que mis cuatro hijos sean felices todo el rato ¿no? pero claro a la vez yo estoy sufriendo mogollón porque claro tus hijos son felices cuando son porque al final la felicidad es una cosa pasajera quiero decir que lo guay de la felicidad es que como el resto de la vida estás jodido cuando estás feliz te das cuenta pero si estuvieras feliz todo el rato sería una mierda también entonces lo guay de todo esto es yo tengo una vida en mi vida pasan cosas pasan cosas buenas y yo cosas menos buenas hay gente realmente que tiene vidas desgraciadas que dice joder parece que has pisado mierda hijo mía porque a mí me cuentan cosas que dices vamos es que es impensable pero entonces la felicidad es la obligación nosotros nos hemos de es decir yo me tengo que morir pensando que hostia es que he sido feliz y por eso tengo un capítulo que digo la vida es un 7 porque en el fondo pienso yo siempre digo en el momento de la muerte cuando tú estés en tu cama si tienes la suerte de tener a tus seres queridos y alguien te dice pero a ver Alex tú tu vida ¿qué? y si tú dices pues tío yo me doy un 7 no me digas tú que no es una buena vida la tengo un canto en los dientes claro yo me doy un 7 hostia yo hice 10 peleas profesionales y gané 7 ¿no? joder pues ya es una buena carrera es el número favorito de la mayor parte de la gente hombre es el número mágico el número 7 el 7 también lo he contado en alguna ocasión aquí que una vez escuché a un mentalista decir lo que pasa es que me cuesta creer que ese sea el truco porque sería demasiado peregrino y habría demasiado margen de error pero que él por norma cuando quiere saber el número favorito de alguien asume que es el 7 por una cuestión estadística y entonces yo esto se lo conté a alguien y ese alguien me decía hostia puta pues es que mi número es el 7 y yo le decía y el mío también amigo cuando me preguntaban al menos hasta ahora yo creo que ahora por rebeldía y por punk voy a decir otro pero yo te habría dicho 7 también yo soy nacido el 7 de agosto o sea que el 7 es el number one pero a mí me parece interesante el concepto de decir vale que la vida sea un 7 supone que no todo te va a ir perfecto y que la búsqueda de la perfección te va a llevar a estar más deprimido que no feliz y todo el mundo tenemos a nuestro alrededor gente que ves que sufre por ser perfecto por tener el culo perfecto por tener no sé qué pero no y yo tengo acepto perfecto porque además de esto pues tengo que hacer esto y esto y esto y eso es una quimera porque al final eso sí que no tiene nunca fin no y lo que es lo peor es que es algo que me pasa mucho a mí es esto que de que que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno claro que es como yo como no lo voy a hacer perfecto no lo hago digo porque o lo hago que no te pasa con el brasilian eso es lo que te pasa en lugar no tío y me pasa y me pasa con la comida o sea es como mira una cosa que me pasa que me pasaba que es muy de esto de que lo perfecto no sea enemigo de lo bueno yo iba al gimnasio y lo combinaba con una dieta perfecta donde estaban los macros medidos y a mí aquello me ayudaba y me daba tranquilidad el simple hecho de yo sabía porque me hace mucha gracia cuando hablas de dietas con la gente de este tipo de no yo cada día como A, B y C es como pero que coñazo a mí casi me parece más coñazo tener que pensar todos los días que voy a comer a mí el A, B y C me iba de puta madre el tema es que si en el gimnasio me jodía un brazo y no podía entrenar durante tres semanas lo normal el sentido como una persona como Dios manda lo que haría es decir pues todavía voy a hacer más hincapié en la dieta en mi caso la dieta a tomar por culo porque no puedo entrenar claro como ya no lo puedo hacer pues a la mierda a la mierda todo ¿por qué? porque ahí en lugar de como no hago lo perfecto en lugar de quedarme con lo bueno me voy ya a lo malo sí como esa gente que dice bueno más vale ir un día que no ir y tú dices para ir un día no voy claro más vale a gimnasio así todo así todo es cierto o sea mejor ir un día que no ir ninguno no no para ti ¿por qué? porque un día es una mierda tienes agujetas al día siguiente estás hecho polvo sabes que no vas a volver a ir a entrenar total pa' qué porque claro no es ir ahí a mover una mancuerna es ir ahí a hacer jiu-jitsu hacer no sé qué entonces joder con un día no hago nada tengo aquí que hacer el podcast tengo que hacer no sé cuántos tengo que planificar no sé qué leerme el tres libros es igual ya iré la semana que viene que podré ir toda la semana ¿y no voy? y no vas claro pero pues voy no mira fíjate no entre otras cosas porque hay más posibilidades de que luego continúe yendo si voy ese día que si no voy ninguno si voy ese día por lo menos ahí estoy abriendo una una un pequeño una pequeña portezuela de esperanza a que yo retome el gimnasio o el Brazilian Jiu-Jitsu si yo tomo como buena esta otra opción que es nada mejor no ir ninguno que ir uno ahí sí que no me vuelves a ver el pelo levantando una mancuerna no podré dormir joder viendo esa realidad dentro de 10 años te preguntaré ¿qué tal Alex? ah dejé después de tu charla dejé soy una mierda y ya no hago nada muchísima ilusión que dentro de dos años te mando una foto con una medalla de un torneo de Brazilian Jiu-Jitsu hace bueno sí ¿por qué no? ya bueno vamos tú y yo vamos tú y yo me encantaría y entonces me ganas y te llevas una medalla tío claro para ganar la medalla me imagino que tendré que ganar a más de uno digo con Víctor vale pero ¿y el resto? y a ti a lo mejor se te salta el resorte y me rompes la nariz un torneo de Brazilian de todos los podcasters que has tenido ¿no has visto que ahora van a están calentándolo no sé si se llegará a efectuar yo creo que sí una pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk de Brazilian Jiu-Jitsu me lo puedo creer de Brazilian Jiu-Jitsu claro me lo puedo creer ahora todos los deportes de combate se han convertido en un espectáculo palomitero y oye pues tienes la duda ¿no? esto es bueno o es malo hombre quien se dedique a ello profesionalmente dirá quien tenga un gimnasio de boxeo dirá esto es bueno porque va a venir más gente aquí a boxear va a haber más va a entrar más dinero a lo mejor iba a cerrarlo pero ahora de repente mira le preguntaré a Jero sí a Jero sí sí yo creo que que Jero mira lo conocí yo en el Metropolitano hace muchísimos años está su firma por ahí sí sí yo creo que lo examiné creo que lo examiné o para entrenador de kickboxing o para cinturón negro de kickboxing anda porque él sí yo creo que hizo kickboxing sí él empezó haciendo kickboxing y luego se dedicó al boxeo muy bueno y un comunicador tremendo quiero decir que acojonante sí sí pero te hablo de hace muchos años bueno yo creo que nunca se sabe para mí hay una cosa muy bonita de todo esto y es que ha quedado muy claro que esto de las artes marciales mixtas o tal y cual al final es espectáculo show business y me recuerdo hace muchísimos años que fui a boxear a Nueva York estuve y boxeé en el Madison en el Feld Forum no en el Madison sino en el pequeño y al acabar me senté con un con un legendario que era Edwin Rosario el chapo Rosario que había boxeado con Chávez perdió con Chávez y le y yo estábamos hablando de alguien y tal y le digo ¿quién crees que va a ganar aquí? había un combate de fondo dos pesos medios y dice Rosario dice va a ganar con el que se gane más dinero y me parece una frase maravillosa como diciendo no va a ganar ni el más bueno ni el más no sé qué ni el que más te guste ni el más táctico va a ganar con el que se gane más dinero y eso a mí en aquel momento me resultó chocante pero luego me llevó a quedar desafecto del deporte como sabes cómo decir al final es romantizado sí llega un momento donde dices es tan grande el negocio que lo que a mí me gustaba que era la práctica deportiva y la competición deportiva pura pues se pierde y entonces sobre todo en este tipo de deportes que dices bueno ¿quién va a ganar este o este? pues al final es ¿con quién van a ganar más dinero? y yo creo que esa es una pregunta interesante para hacerse cuando uno está ahí en el ringside ¿no? decir ¿qué va a ganar aquí? pues no sé ¿con quién van a ganar más dinero? bueno por esa regla de tres McGregor nunca habría perdido pero bueno no porque hay un momento que alguien apuesta por el que le va a pegar hay un momento en que ahí hay alguien que dice no todo el mundo espera que va a ganar este pues hemos apostado con el otro y entonces el otro gana y esto en la historia de los deportes de combate es más antiguo que el cagar mira yo te voy a contar cuando yo empecé a hacer kickboxing en el año 80 yo entrenaba con los hermanos Cañabate que son dos personas muy desconocidas en el mundo de kickboxing pero que son pioneros y en el año 80 yo estuve en Lausanne ellos vivían en Lausanne y tenían un gimnasio en Lausanne y Johnny o sea eran dos hermanos Jerónimo y Johnny los dos fueron campeones del mundo de kickboxing de la época en el año 80 ellos iban a Italia peleaban campeonato de Europa vendían el título firmado la revancha en Suiza entonces ellos iban a Milán peleaban en Milán perdían y tenían la revancha firmada en Suiza y en Suiza les daban unas palizas a todos y cobraban dos veces el campeonato claro era una época donde tú no veías si perdían o ganaban ellos iban a Milán a Torín no sé qué a tal a dónde van iban a pelear a París ellos peleaban siempre firmado la vuelta en casa y luego los curraban pero pero con unas caras porque claro eran épocas donde ellos sabían boxear muy bien y la gente que hacía kickboxing no boxeaba muy bien entonces ellos tenían una ventaja fue y esto era del año 80 has llegado a conocer a Ramón Deckers sí no me jodas no sé por qué me ha venido a mí esa iluminación hombre no solo lo he llegado a conocer no solo no solo lo conocí es que lo traje a Barcelona después de haber perdido un combate contra contra Penacchio François Penacchio que era de Sabat que todo el mundo pensaba que Ramón lo iba a matar es que era una bestia bueno pues tienes que buscar ese combate François Penacchio contra Ramón Deckers le dio una baliza le rompió la nariz y vino a Barcelona con toda la cara inflamada fue una risa lo llevamos a un hotel a Ramón Deckers y entonces lo dejamos se vino a hacer un seminario y por la noche lo dejé en el hotel y estaba con el padrastro ¿no? su entrenador era Cor Gemmers el padrastro que era el marido de la madre y su hermano y entonces ellos estaban en el centro de Barcelona en la plaza Cataluña se fueron de fiesta con Ramón Deckers con la cara como como si lo hubiese metido un pan al de abeja con su hermano y el padrastro se fueron de fiesta se emborracharon que te cagas le robaron le robaron el dinero le robaron a Ramón Deckers le robaron a Ramón Deckers y le vendieron qué suerte el ladrón y le vendieron 50 pavos de chocolate full malo ¿sabes? de abecrem se compró se compró 50 euros de hachís que era abecrem tío no me digas y lo encontramos por la mañana en el hotel en las escaleras del hotel con una taja pero descomunal y nos lo tuvimos que meter en la ducha y llevarlo luego y luego en el entreno nos pegó a todo el mundo nos pegó a todo el mundo tío bueno eso es como en un The Ultimate Fighter el reality que hacía Dana White para elegir al nuevo luchador del torneo ¿sabes? hacían pues como un operación triunfo pero en lugar de una carrera discográfica era una carrera en la UFC George St-Pierre llevó a un kickboxer francés o belga que por lo visto era la hostia ojalá me acordase el nombre porque entonces tú dirías ah vale este lo llevó allí el tío tenía un aspecto deplorable parecía que era un señor al que habían cogido de un bar y le habían dicho vengase usted aquí y súbase al octágono George St-Pierre decía que habían salido por no sé dónde estaban no sé si estaban en Montreal en aquel momento y que el tío se había agarrado una borrachera tremenda que venía en un estado así un poquito regular pero les pedía respeto porque era una leyenda y tal llegó allí o sea unas pintas que no te puedes imaginar de la primera persona con la que te meterías en una discusión de tráfico y dices bájate bájate que te voy a poner yo el tío se le empezaron a subir los aspirantes del concurso los machacaba a todos pero enseguida ¿sabes? uno patada en el hígado el primero que subía pues abajo otro subía y se los iba sacando de encima y aquello es que saber pelear voy a aprovechar que tengo el ordenador para buscar claro es que saber pelear tío si sabes pelear y sabes gestionar el estrés y sabes pelear claro al final es un poco así ¿no? Ramón Deckers ¿cómo era? un gilipolle ¿sí? no en realidad un buen tío yo lo conocí con 18 años en París él debutaba en París en la Salle Japi yo peleaba y él boxeó ¿contra quién boxeó? fue la primera vez que lo vi y me impresionó con 18 años yo no había visto un tío dar las hostias que daba Ramón Deckers con 18 años con una cara de niño ¿sabes? súper guapito tampoco eso tampoco tenía aspecto no, no, no luego pero luego cuando ya tuvo muchas peleas ya tenía una cara muy diferente ¿no? pero de niño ¡buah! y lo veías que era un asesino o sea un asesino en potencia ¿no? ya lo veías decía este tío llegará muy lejos y yo lo vi esto debería ser año 85 86 sí porque yo era muy amigo de Fred Rogers que había sido campeón del mundo de karate y luego se metió en el kickboxing con Rob Kaman y todos los de la escuela de Holanda donde me giro Jim y entonces estaba con Fred y Fred me presentó a Cor Hammers y a su y a su hijastro vamos que era Ramón y este hombre por lo que dices se daba muy mala vida ¿no? o sea era un tío bueno es que todos estos holandeses que han hecho estos deportes todos han sido bastante de mala vida todos los que tuvo una muerte repentina o un infarto algo así sí él murió de un infarto sí pero luego ha habido otros que han muerto que no han dado un infarto por ejemplo Milo El Ghevli que era de mi categoría de peso Milo El Ghevli apareció en un canal de ¿no? en un canal de Amsterdam ¿asesinado? sí hubo han habido varios Peter Smith ah pero bueno claro pero tú te refieres porque estaban metidos en cosas turbias yo Ramón Decker lo que digo es que se daba mala vida de enborracharse y que probablemente eso lo haya llevado al petardazo es que vivir en Tailandia o ir a Tailandia no sé si estaba en España cuando viviendo en España cuando le dieron no lo sé no lo sé no lo sé seguro que yo sepa no pero vamos podría ser porque yo ya cuando él murió yo ya no estaba metido en el mundo del kickboxing quiero decir pero claro son gente que han vivido ya te digo es que Tailandia a determinados niveles la fiesta es muy gorda el que te digo yo es Jean-Charles Skarbowski ah Skarbowski este hacía boxeo tal y había sido un tío de boxeo tal y también un animal no lo conocí mucho este no lo conocí mucho pero claro es lo que te digo o sea gente que llevan 50 o 60 peleas profesionales con un chaval que por mucha fe que tenga al final yo recuerdo por ejemplo una de las últimas peleas mías que hice eliminatoria campeonato del mundo de esto de que te llaman con una semana no sé qué y entonces pero era hostia Víctor que mola porque si hacemos esto tenemos el sponsor para hacer campeonato del mundo y acepté y claro tuve que bajar 6 kilos en una semana y llegué allí moribundo sin haber entrenado y me acuerdo yo creo que ese vídeo está en YouTube ya te lo buscaré el enlace y yo pensé tengo dos minutos si lo tumbo en dos minutos gano y si no me palmo y ahí te das cuenta de que vas tranquilo y dices además a veces cuando no estás entrenado cometes menos errores ¿no? porque dices yo sé que no tengo gasolina por lo tanto me espero a mi momento eres más cauto claro me espero mi momento y cuando ya llevas tienes experiencia eres más resolutivo si entra la mano que tiene que entrar ¿no? y entró y así fue sí sí y así fue y luego ya pues quedó todo organizado para organizar el campeonato del mundo pero al final no lo pude hacer y por eso dejé el kickboxing soplo de Luis Muño que me acordé ahora y por eso te decía que tenía una pregunta más que hacerte peleaste con Policarpo Díaz sí no me digas en el campo gas tío no me digas sí en qué estado estaba él o sea quiero decir en qué momento estaba él en su mejor momento luego fue campeón de España hostia eso es un honor haberse pegado un Poli Díaz en su prime como se dice ahora me dio 40 voleas en la oreja porque él lo que tenía es que no sabía boxear entonces un peleador nato era un corte de Tyson rollo Tyson no 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 Tyson sabía boxear muy bien Tyson Tyson decían también no que entraba no no Tyson tenía un estilo que era el peekaboo que era para un tío bajito en una categoría de peso grande entonces él tenía un estilo brutal no no y una capacidad técnica brutal no 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 Poli es un peleador natural es un peleador de la calle que le han enseñado y que el tío un tío carismático no en su momento y con una capacidad física brutal pero brutal de que igual le hubiera servido para acabar zanjas y entonces este chico tenía un claro unas capacidades físicas brutales entonces como tenía un boxeo tan poco ortodoxo era muy difícil ¿sabes? muy difícil ganarlo fíjate que el propio Perner Whittaker que para mí es uno de los boxeadores más grandes de la historia se ve con muchos problemas para ganarlo pero si tú te fijas en el vídeo si tú vas a YouTube y ves la pelea de Perner Whittaker contra Poli Díaz tú ves el propio Perner Whittaker que es un boxeador pero extraordinario yo he visto muy poca gente boxear tan bien como él mirando al rincón como diciendo pero este tío de dónde me la se va a cago ¿no? porque es imprevisible es un poco lo que decíamos fíjate con esto volvemos al principio ¿no? ¿qué puede hacer alguien que es absolutamente imprevisible en una situación dada? ¿no? porque por ejemplo Perner Whittaker él tenía una defensa doble o sea él tenía un desplazamiento hacia atrás donde él daba un paso y cambiaba de guardia y eso le hacía ganar siempre un metro de distancia ¿no? él boxeaba hacia atrás los boxeadores ortodoxos no pelean caminando sino que pelean dando pequeños saltitos pero él se iba hacia atrás caminando entonces ganaba mucha distancia y sabía que el boxeador adversario iba a venir en pequeños saltitos por lo tanto él podía anticiparse tenía una táctica muy buena ¿qué pasa? ¿cómo lo resuelve Paul y eso? pues muy fácil pega andando entonces claro es un boxeador completamente atípico e impredecible impredecible para Pernell porque claro Pernell Watak está esperando un boxeador ortodoxo y el otro lo que dice tú te me vas de un paso pues yo me tiro encima tuyo con un paso a él no le habían informado lo había subestimado quizá porque no le habían informado de con quién iba a pelear este tío no tiene un estilo definible no lo habían preparado un poco lo que pasa es que por mucho que lo prepares si es un estilo indefinible te va a responder claro tiene respuestas absolutamente creativas para situaciones estándar al final el boxeo es un deporte de automatismos tú eres campeón del mundo con cuatro golpes y hay cuatro golpes al final quiero decir el primer día tú aprendes los cuatro golpes y eres campeón del mundo con los mismos cuatro golpes el campeón del mundo no sabe más golpes entonces es un deporte de automatismos de generar automatismo 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 cuando me hacen una cosa yo hago una cosa claro cuando lo que te hacen es completamente diferente claro el planteamiento cambia absolutamente entonces pelear con un hombre como en aquel momento era Poli que era completamente asalbajado en ese sentido pues claro complica mucho el trabajo al final él lo resuelve pero en Guataca él lo resuelve y le da un recital pero un recital que le cuesta mucho más que a lo mejor con boxeadores de mucha más categoría ¿y cómo pegaba Poli? o sea ¿cómo era recibir un golpe de Poli Díaz? no era un pegador yo no lo recuerdo como el tío que más me pegó o sea o que más daño me hizo o que era más duro su golpe era más pegón que pegador más pegón de dar mucho pero también te hablo de un combate aficionado en el campo del gas en el año 82 quiero decir que ha llovido mucho desde entonces justo hoy escuchaba Joe Rogan decir que que Floyd Mayweather era el mejor de la historia no tanto por cómo pegaba sino porque después de yo no sé cuántos combates ha disputado decía Rogan que apenas le tocaban o sea acabó con la cara intacta prácticamente después de décadas de boxear y puede boxear y sigue haciéndolo ahora y por eso hace las exhibiciones porque sabe todo mira yo me acuerdo que entrené con Roberto Durán joder ese es el ídolo de Tyson Tyson dice todo el mundo quería a Lee y a mí era Durán porque porque me identificaba con él yo no soy guapo yo no no hablo bien pero tengo más hambre que nadie exacto y yo me acuerdo que que él estaba mayor tenía 40 41 años iba a pelear campeonato del mundo no sé si semi pesado no sé qué yo le digo Roberto pero no tienes miedo y me dice miedo tenía cuando era joven dice ahora sé todo ahora lo sé todo claro puedo ganar o puedo perder pero lo sé todo ¿no? y es así cuando uno tiene tanto vuelo tío y tanta experiencia al final es una situación que a nosotros nos da mucho miedo pero que ellos están habituados a eso es como el miedo que tú podrías sentir haciendo un vuelo acrobático o lo que siente un piloto acrobático llevando un avión muy diferente lo que es fascinante es que yo creo que después de esas horas de vuelo y siguiendo con un poco similes con el vuelo desarrollas un piloto automático yo eso me he dado cuenta en el propio podcast de días que estoy que me duele la cabeza que no sé bien nada de la persona porque he estado mal pero al final como esa persona es que se ha cogido un billete para venir a grabar y no sé qué digo para adelante y hay o sea tengo como un piloto automático sé que no estoy implicado o implicado como normalmente pero la cosa sale adelante y es eso es como si algo dentro de mí dijese va venga tú descansa o estate a otra cosa que yo llevo y creo que eso le pasará también al boxeador que lleva boxeando no sé cuánto tiempo al ese es el piloto automático que te olvidas fuera de la bolsa del jiu-jitsu claro es decir cuando tú has hecho algo tantas veces se ha generado ese automatismo fíjate en una cosa tan compleja como un podcast ya claro por eso pero claro pero al final tú tienes una cosa muy buena y es que tú eres un tío muy orgánico respondes muy bien al estímulo que el otro te está ofreciendo ese piloto automático tú lo tienes y lo tienes que meter en la bolsa y llegar a poder prescindir de la calidad técnica sino decir no no yo estoy aquí en modo automático a ver qué hace mi cuerpo eso sería maravilloso si lo lograras porque entonces tú mismo te darías cuenta de cómo mejora tu capacidad técnica pero además exponencialmente me gustaría seguir preguntándote por Roberto Durán y por todas estas cosas me parece fascinante todas las historias que me estás contando y escuchar sobre tus días cuando estabas en activo en los deportes de combate pero tendré que dejarte marchar además creo que te vas tienes un tren en algún momento trabajo mañana pero tengo cena tengo cena ah bueno vete a la cena no sé qué hora es qué hora es las 9 menos 20 menos 25 bueno yo creo que llegas a tiempo a qué hora es la cena no lo sé a la hora ahora como se espero que haya colmado tus expectativas ya que decías que tenías ganas de venir y hombre yo esto mismo que has dicho tú de que habías hablado con Luis yo también había hablado con Luis y entonces él me dijo tío es un conversador excelente vas a disfrutar y realmente venía con esa expectativa venir aquí a conversar contigo y a dejarme llevar a que surgiera o que surgiera o sea que me voy feliz ah genial de todas formas yo le voy a decir a Luis que en próximas situaciones similares diga bueno está bien a mí me gusta que la expectativa sea bajita porque eso siempre te pone en una posición de privilegio si la expectativa es bajita a poco que siempre mejor algo inspirado la otra persona va a decir joder pues yo tío me he llevado una sorpresa tú tienes que a ver yo creo que al final llega un momento en el que dices esto no lo hago mal ni queriendo es que yo te digo una cosa si tú quisieras hacer un podcast mal queriendo es imposible pues te aseguro que pensarlo pienso pensarlo lo piensas claro amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias